Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 141. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sarutobi y Ruzen es muy claro. Una vez que Konoha y Akatsuki vayan a la guerra. Debe haber una pérdida. Por eso, Akatsuki, una organización mercenaria que reúne a Misin-Nin de varias aldeas, se ha desarrollado bien. Este es un hueso duro y no es agradecido luchar. Si la pérdida es demasiado grande, es fácil que el resto del pueblo se aproveche de ella. Pero la alianza es diferente. Aunque esto hará que la situación sea más complicada, también habrá más oportunidades, e incluso... La habilidad de Tsunade en este aspecto, no se puede comparar con Sarutobi y Ruzen, no tan profunda como pensaba, pero también está de acuerdo con la declaración de Sarutobi y Ruzen. La alianza contra el enemigo puede reducir muchas pérdidas. ¿Exámenes de Chunin? Tsunade asintió y respondió muy simplemente, déjamelo a mí. También sabía que esta era una oportunidad. Una oportunidad para familiarizarse con los asuntos gubernamentales de Konoha. La organización de un examen de este tipo requiere la comunicación con todos los aspectos de la aldea para profundizar la comprensión. Y Sarutobi y Ruzen también nombró al clan Yuga para ayudar. Equivalente a darle a Tsunade un melón. Una cosa más. Sarutobi y Ruzen miró a Tsunade con una expresión seria, su excelencia Chenmono es cruel, puedo sentirlo. Él está esperando que algunos de nosotros, los miembros, podamos convertirnos en un miembro de alto nivel, así que tenemos que mostrar nuestros esfuerzos en esto. Are. Trate a Chenmo, ahora es bastante cauteloso. Incluso si Chenmono está allí. Sus palabras también fueron cuidadosamente pensadas antes de hablar. Tsunade sabe lo que quiere decir Shizu. Incluso si no pueden acercarse a su relación, Chenmo no puede hacer que Chenmo se sienta disgustado con ellos. Asintió con la cabeza, lo que significa que usted sabe. Caminando desde la oficina de Okage hacia su casa, Tsunade ha estado pensando en Chenmo en su mente. Desde la aleatoriedad del principio, a la atención en la parte posterior, a la gratitud de que el alma se salve, y finalmente al presente. Al principio, hubo un leve rastro de asombro. Este cambio. Debido a la fuerza continua de Chenmo. Incluso si la sonrisa en el rostro sigue siendo la misma y la actitud sigue siendo la misma, el tremendo cambio en la fuerza de la identidad es suficiente para cambiarlo todo. Oh. Tsunade suspiró de dolor. Durante un tiempo, de hecho consideró a Chenmo como un amigo. Lady Tsunade. De repente, una voz salió de su oído. Tsunade levanta la cabeza con algunas sorpresas. Sí, Shizune estaba parada en la puerta esperándola. Has vuelto, Shizune. Tsunade se acercó felizmente. Tsunade, señor. Shizune está un poco abrumada por el favor de un superior. Cuando no estabas, me aburría yo solo. Tsunade puso una mano sobre el hombro de Shizune, con una sonrisa feliz en su rostro. En los últimos diez años, Shizune ha estado con ella todo el tiempo. De repente fue invisible durante tanto tiempo antes de que me diera cuenta de que estaba acostumbrado a que ella estuviera a mi lado. Lady Tsunade. Shizune levantó la cabeza, miró la sonrisa de Tsunade, ligeramente roja en su rostro, y rápidamente dijo como si estuviera distrayendo. He completado la misión. Ya he recuperado el 70% del dinero que perdí. Sin embargo, algunas personas en la parte de atrás parecen haber escuchado las noticias y no apostaron conmigo, y algunas no tienen dinero. Eso no está mal. Tsunade asintió, y luego miró arriba y abajo a Shizune, no estoy en problemas. Algunas personas sospechan que estoy pagando mil, pero no pude encontrar ninguna evidencia y no me atrevía a hacer nada. Shizune parecía un poco arrepentida. Después de todo, Usaluki pocioni así sucesivamente. De hecho, se puede contar como mil. Debido a Tsunade, también le receté muchas pociones y se las di con la bestia invocada, de lo contrario no fue suficiente para recuperar tanto dinero. ¿Cómo puedes contar miles con suerte? Aunque Tsunade también es algo culpable, verbalmente todavía está en lo correcto y seguro de sí mismo, y luego pregunta expectante. ¿Cuánto ganaste? Más de 740 millones. Shizune respondió. Mucho. Tsunade abrió mucho la boca. Lleva jugando más de 10 años. Cuando se quedó sin dinero, trató de ganar un poco de dinero. Ella no contó cuánto perdió. Ahora me sorprende cuando escucho este valor al principio. Lady Tsunade. Shizune dijo impotente. Eres la princesa de la industria de la madera, o la ninfa médica más conocida en los países. Aunque no queda mucho en la propiedad de la familia Senju Clans, pero ese es Senju Clan después de todo. Además, Tsunade cobró una gran cantidad de tarifas de consulta al tratar a los poderosos. Esta cantidad no es demasiado exagerada. Nunca más apuestes. Tsunade se sonrojó un poco y se volvió más emocionado. Nunca antes había sido tan rica. ¿Cuántos frascos puedo comprar? Además, el dinero llegó en el momento adecuado. Pon el dinero, vayamos al Clan Yuga. Los ojos de Tsunade están brillantes, y después de tener dinero, incluso sus palabras parecen estar llenas de aliento. ¿Clan Yuga? Shizune no sabía lo que sucedió durante este periodo, pero aún obedecía habitualmente. Los dos vinieron directamente al Clan Yuga. Como clan que también posee Kekai y Genkai, la mayor diferencia entre Yuga Clan y Uchiha Clan es su estricto sistema interno. Existen regulaciones más estrictas sobre palabras, hechos y sistemas de etiqueta. Desde la puerta, hasta el frente del líder del Clan Yuga y Asi, Tsunade y Shizune sintieron ese tipo de atmósfera. Como invitados de alto nivel, casi todos los tratan con respeto, especialmente la gente de la secta Rama, incluso muchos ninjas no son lo suficientemente talentosos y su estado es como un sirviente. Lady Tsunade. Yuga y Asi, quien vio a Tsunade, se levantó del piso de la sala de recepción y se inclinó levemente ante Tsunade. El té ya se ha preparado en la pequeña cafetería. Todo esto es suficiente para demostrar que el Clan Yuga concede una gran importancia a Tsunade. Sin cortesía. Tsunade le hizo un gesto a Yuga y Asi para que se sentara, luego se arrodilló y dijo. Estoy aquí hoy porque creo que es casi la hora de que compres algunas latas para mejorar tu fuerza. La expresión de Yuga y Asi se condensó. Compra frascos. Este no es un asunto sencillo. Pero, Lady Tsunade. Yuga y Asi vaciló y dijo. Debido a la confidencialidad de este asunto, solo unos pocos ancianos del Clan Yuga conocen a Akatsuki. Me temo que no puedo recopilarlo completo. El poder del Clan reúne recursos naturales. Naturalmente, esto es solo un eufemismo. En realidad, hubo noticias de locaje, con la esperanza de que todos los clanes entregaran los recursos naturales, y después de la distribución unificada, esos ancianos estaban muy enojados. Además, no han visto la magia del frasco con sus propios ojos. Así que no planeo gastar demasiado dinero. Aunque Yuga y Asi es el líder del Clan, no solo habla. No hay nada que hacer en este caso. El maestro simplemente te está dejando que Honin haga una distribución centralizada y luego compre las latas. Tsunade obviamente está preparada para esto, dijo directamente, esta parte, es mejor que la discutan ustedes mismos. Ahora, voy a comprar algunas latas aquí, y dejaré que Chenmo vea si hay personas potenciales sobresalientes en el Clan. El potencial aquí, naturalmente, se refiere al potencial de abrir las latas. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 142. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Según el comunicado de Chenmo, para la calificación de la apertura de latas, nada es demasiado estricto. Pero, ¿es posible hacer artículos de destino con el frasco? Depende de la determinación del abridor de cambiar el destino. Por lo tanto, seleccionar personas con tanta determinación y potencial para abrir los frascos se ha convertido en algo imprescindible. Tsunade también tiene una sensación de desmayo. Para esas personas, Chenmo parece prestarle más atención. Lady Tsunade, por favor espere un momento. La expresión de Yuga Yashi se volvió seria. Este no es un asunto menor. Para él, la herencia del Clan es incluso más importante que la mejora de su propia fuerza. Por no mencionar. Chenmo, esa existencia realmente quiera llegar a su Clan Yuga. Yuga Yashi se levantó y fue a prepararse de inmediato. Solo esperé un rato. Tres ancianos vestidos con el mismo estilo de kimono salieron por la puerta uno por uno. Aunque todos tenían el pelo gris, no estaban ni un hilo suelto, eran los tres ancianos del Clan Yuga. Lady Tsunade. Los tres ancianos se inclinaron ante Tsunade y se sentaron a un lado. ¿Dónde están los otros? Tsunade arqueó una ceja. Ya he notificado a la generación más joven del Clan Yuga, así como a las élites de las generaciones jóvenes y fuertes. Vendré pronto. Uno de los ancianos Yuga se inclinó ante Tsunade y dijo. Pero Lady Tsunade, queremos ver primero al hombre de negocios del mundo extranjero. Todos escucharon sobre Chenmo de Yuga Yashi. También conozco a Tsunade y el propósito de Okage. Sin embargo, este tipo de evento importante no puede tomar una decisión sin verlo en persona. La mirada de Tsunade fue vista desde estas personas, todas parecían serias y no las despreciaban. Así que asintió con la cabeza, pero enfatizó, la fuerza de esa persona ha superado con creces nuestro nivel. Incluso el legendario sabio de los seis caminos puede no ser comparable, por lo que absolutamente no puede ser grosero o arrogante. Lady Tsunade, por favor tenga la seguridad. Dijeron las tres personas al unísono con caras serias. Tsunade sacó la placa de sus brazos. Contactado. Tsunade. La voz de Chenmo vino desde adentro, aparentemente cansada. Chenmo, su excelencia. Tsunade dudó por un tiempo, pero aún así agregó un título respetuoso, Quiero comprar algunos frascos. Cierto hay algunos. ¿No pocos? Tsunade vino con algunas palabras ridículas. Si es lo mismo que la última vez, solo compré algunos frascos, no me molesto en venir aquí en persona, solo le enviaré los frascos directamente. Tsunade apretó un tic tac en su frente. Ella pareció escuchar un poco de disgusto. Shizune ha vuelto. Ella enfatizó su tono y luego miró los extraños ojos del anciano frente a ella. Piensa de repente. La imagen de Chenmo que acabo de retratar fue en vano. En realidad, Chenmo para nada mirando la situación en Tsunade, en este momento, compré un teletransporte de larga distancia directamente y vine a Tsunade. Pero acaba de aparecer. Hom. Varias personas presentes tienen una sensación de cabezas rugientes, como si lo que apareció frente a ellos no fuera una persona, sino un abismo sin límites, un vasto Star River, el mundo entero solo tiene esos ojos negros profundos como un pozo sin fondo. Incluso me perdí por completo. Solo el cuerpo de Tsunade estalló en una brillante luz sagrada. Puede ser digno de cierta resistencia. Eh. Chenmo hizo un sonido de sorpresa y luego reaccionó repentinamente, cerrando los ojos rápidamente y devolviendo la energía espiritual a su mente. Cuando lo abrí de nuevo, volvió a su estado normal. Pero estos tres ancianos se pusieron de pie horrorizados, sus sienes completamente mojadas de sudor. ¿Qué es esta persona, en la tierra? Fue mi negligencia. Chenmo miró, estas personas que parecían estar asustadas, también estaban algo indefensas, estaba entrenando justo ahora, y se filtró algo de aura. Esto es decir la verdad. Chenmo realmente no lo decía en serio. Recién ahora ha comprado la técnica de cultivo, además de la acumulación pasada y la ayuda de puntos comerciales. De un solo golpe, me abrí paso a una fina división de los sentidos divinos a nivel planetario, pero aún no me he adaptado por completo. Solo puedo decir que digno de ser es el sistema de poder del mundo de fantasía a nivel universal. Es extremadamente autoritario. Una vez logrado el avance, es como si el nivel de vida de toda la persona fuera completamente diferente. No es una mejora de una sola habilidad. Es la transformación de todos los aspectos. Es el punto del comercio en apuros. ¿Aún necesitas entrenamiento? Tsunade también jadeaba levemente, mordiéndose el labio ligeramente, con emociones bastante complejas en sus ojos. Aunque ha visto el poder de Chenmo muchas veces. Pero esa vez, fue realmente la más peligrosa. Es como una criatura enorme que gira perezosamente, y para la persona común debajo de ella, es como si el cielo se estuviera cayendo. ¿Por qué crees que no necesito entrenamiento? Chenmo dijo tontamente con una sonrisa, luego sacudiendo lentamente la cabeza. Avanzar continuamente es una cualidad muy importante, un mundo infinito, infinito. Posiblemente, nunca habrá una supuesta cima. Estimó que su fuerza de batalla actual sería mejor que la de un experto de la clase Uchiha. Comparado con Saga of Sixpads, aún puede ser un poco peor. Básicamente, no tiene mucha conciencia de las peleas, por lo que se olvida de saltarse calificaciones para la batalla y el nivel no es malo. Entonces, todavía tenemos que ganar más dinero. Pensando en esto, Chenmo volvió la cabeza y miró al anciano que obviamente era del clan Yuga. Clan Yuga, pero uno de los clanes de la flor y nata de este mundo. Varios ancianos se estremecieron. Debido a la actitud casual inicial de Chenmo y algunas emociones extrañas, ha desaparecido durante mucho tiempo. Para tal existencia, incluso si se viste de mendigo y se rueda en un montón de barro, es un mundo de juegos, ecléctico, que se atreve a despreciar a quien es estúpido. Tsunade respiró hondo y se calmó. Sus ojos eran complicados y miraban a Chenmo, pero después de todo no pudo evitar hacer sus preguntas, cuando te vi por primera vez, obviamente revisé tu cuerpo, ¿por qué? ¿Eh? Todos los ancianos se quedaron mirando inexpresivos y luego se sintieron felices. Justo cuando no escuchó nada, se arrodilló y se sentó lentamente. Punto punto punto. Chenmo no esperaba que Tsunade preguntara sobre esto debajo del lugar público con numerosas personas. Pero esto es, de hecho, una laguna jurídica. Pero es sólo un pequeño problema. El mundo transmigrado no es un asunto sencillo. Chenmo dijo casualmente. Cada mundo es equivalente a un torrente rápido. La forma más segura es usar los dedos primero. Con un poco de tentación, irás penetrando gradualmente. Lo primero que me viste fue sólo mi dedo para la tentación. Este tipo de cosas es todavía muy temprano para ti, Tsunade. Primero intenta iluminarte. Calificación para frascos de nivel 4. Sólo dedos. El exquisito rostro de Tsunade tenía una expresión repentinamente realizada. Después de un momento de silencio. Las comisuras de la boca de repente se curvaron con una linda sonrisa, dijo con una sonrisa libre y tranquila. Siempre me siento un poco enérgica, parece haber vuelto a ser una niña de más de 10 años, no, en comparación contigo, soy como una niña. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 143. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Chen Mo miró a la tía Tsunade con una cara feliz, ¿qué más puedo decir? La fuerza de fingir por uno mismo, sólo la puede soportar uno mismo. Sin embargo, perdió una investigación de propiedad ante Tsunade. Ya hay 43 millones de puntos comerciales. ¿Cuánto dinero recuperó Shizune? Los chismes terminan aquí. Chen Mo miró a Tsunade y preguntó con curiosidad, ¿Cuántos frascos planes comprar? Tantos puntos de intercambio se utilizan para abrir los frascos, o nivel 3 el frasco es suficiente para convertir a una persona común en un experto de Kage level directamente. Aunque es el nivel Kage más débil. Pero con la fuerza de Tsunade, combinada, es más fuerte. Pero, con respecto al patrimonio neto de Orochimaru, el dinero no parece ser demasiado. Después de todo, Orochimaru ha creado una aldea ninja completa con muchas bases. Vamos a comprar 30 de los frascos de paladín de nivel 3, y demos una demostración a estos ancianos. Tsunade no compró todo el dinero de una vez. En su lugar, elegí comprar frascos de 9 millones de puntos primero. Esta es su experiencia. Pruebe algunos primero, si descubre que no tiene suerte hoy, deténgase, para detenerse mientras uno pueda, no puede subir. De lo contrario, es muy probable que lo pierda todo. No hay problema. Chen Mo no puede hacer nada. De todos modos, todo el dinero de Tsunade será suyo tarde o temprano. Mueva una mano. 30 frascos blancos limpios de nivel 3 aparecieron frente a mis ojos. No es lo mismo, dijo el subconsciente de Yuga y Ashi. Estos frascos son diferentes a los que compró Sarutobi y Ruz en la última vez. Esta es una serie limitada de frascos. Tsunade ya tenía un poco de picazón, pero aún así no olvidó su propósito, y les explicó. Abrí un artículo de destino y, después de una transferencia exitosa, puedes tener la calificación para comprar una serie limitada de latas, por lo que la aptitud de abrir latas es particularmente importante. Si no hay aptitud, no habrá transferencia ni falla al final. Eso solo puede ser un desperdicio de recursos naturales. Estos ancianos Yuga asienten con caras serias. Chen Mo les echó otro vistazo. En realidad, nadie es ambicioso, o su ambición es permitir que la casa principal del clan Yuga sea heredada durante mucho tiempo y sea fuerte. Por esta razón, se sacrifica la secta Rama. Aunque terco e indiferente, puede considerarse puro. Entonces, cuando abras la lata, debes ser sincero. Tsunade continuó, con una expresión seria, lávate las manos. Cuando abras la lata, debes seguir meditando en tu mente lo que quieres. Tsunade lo hizo mientras hablaba. Limpiar y vestir. Lávese las manos limpias. En mi mente, murmuré un gran premio y un gran premio. Los ojos de Chen Mo se veían un poco extraños. Esto es para agregar una jugada por sí mismo, nunca dijo que lo haría. Sucede que los ancianos, incluido Yuga y Asi, todos tienen expresiones extremadamente serias, y asintieron de vez en cuando, parece que realmente las recuerdan. Olvídalo. Chen Mo no planea decir nada. El método metafísico de abrir latas, es muy común y los jugadores están contentos. Tsunade hizo suficientes preparativos, pero al final, todavía se estiró hacia el frasco con una expresión nerviosa. Este. Son 5 millones. Gulu. Se escuchó una voz de saliva tragada, e incluso los ancianos estaban nerviosos, y no se atrevieron a parpadear en absoluto. Tsunade respiró hondo. Abre el primero. Dentro, hay un grupo de luz. Grupo de habilidades ligeras. Tsunade sonrió con alegría. Es simplemente un grupo ligero ágil muy común. Chen Mo la miró sin palabras, no es la primera vez que abres un frasco de la serie Paladín, no recuerdas la diferencia? Odioso. Tsunade estaba desanimado, pero aún extiende la mano, absorbiendo un grupo tan ligero. Siéntelo un poco. Volviendo la cabeza, dijo al resto de la gente. El grupo de luz de ahora probablemente pueda darle a una persona común una velocidad cercana a la de un genin general. Después de todo, es un tanque de nivel 3. Incluso el 20% vale 60.000 puntos comerciales. ¿Sólo un grupo tan ligero? Estos anciano preguntaron con asombro. La velocidad de genin, naturalmente, no es nada para ellos, pero una persona común puede no ser capaz de tener esta velocidad incluso después de toda una vida de ejercicio. Esto es lo más simple en un frasco de nivel 3. Tsunade miró su sorpresa, y parecían estar de mejor humor. Me froté las manos y dije emocionado. Tengo el presentimiento de que podré ganar un premio épico púrpura la próxima vez. No, nivel raro azul, el premio raro definitivamente saldrá. Yuga y Asi de allí explicó en voz baja lo que significan lo raro y lo épico. Tsunade continúa abriendo la lata. El segundo frasco, el tercer frasco. La sonrisa desapareció gradualmente. Había nueve de ellos en una cara, todos eran ordinarios y no podían ser más ordinarios. No hables de premios, ni siquiera se ofreció una habilidad mejor. ¿Cómo podría ser esto? Tsunade perdía un punto cada vez que abría una lata. En el momento del décimo, ya me pellizqué el puño. Parece estar al borde de un brote. Chen Mo ni siquiera sabe qué decir. La suerte de Tsunade no debería afectar su premio acumulado personalizado. Y este décimo frasco es finalmente diferente. Un grupo de luz sagrada. Esta vez es el grupo de habilidades ligeras. Chen Mo suspiró aliviado. También le preocupa que si Tsunade puede incluso interferir con el premio acumulado del sistema, entonces es demasiado aterrador. Ja ja ja. Tsunade se rió un par de veces felizmente, con una sensación de lágrimas y risas, dije, mientras seas sincero, definitivamente puedes hacerlo, las habilidades en el frasco de nivel 3, pero muy poderosas. Pero, un anciano titubeó un poco, pero aún así comenzó a hablar. Pregunto, cuando se otorgue el premio, no es que habrá una visión. ¿Verdad? Punto punto punto. La sonrisa de Tsunade se endureció en su rostro. Tostos. Yuga ya se tosió secamente y susurró. Este no es un gran premio, pero ya se considera bueno. El grupo de habilidades ligeras es mucho mejor que los elementos básicos en este momento. Entonces así es como es. El anciano también se dio cuenta, de que había dicho algo incorrecto, su rostro era un poco tímido, pero no sabía qué decir. Solo puede estar en silencio. Chen Mo conoce esta situación. Cuando se enfrentaba a su jefe boss para robar una carta, la atmósfera era así de vergonzosa. Tsunade, mira qué habilidades. Chen Mo hizo una señal. Oh, Tsunade estaba un poco deprimido, pero aún absorbía este grupo de habilidades ligeras. Habilidad. Lanza de la victoria. Introducción. Reúne luz sagrada en la lanza y causa daño por quemaduras de atributo de luz al perforar al enemigo, y refrena al enemigo, causando una explosión después de un período de tiempo. Esta es una habilidad ofensiva del atributo luz sagrada. Ataque remoto, formidable poder no es débil. También existe el efecto de controlar la moderación. Nada mal. Tsunade mencionó un poco de fuerza, y el uso de esta habilidad ya estaba en su mente. También lo siento un poco. Porque, si se juega a Orochimaru por la mañana, ella ya tiene esta habilidad. Orochimaru logró escapar de lo imposible. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 144. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tsunade extiende la mano, un poco de luz sagrada se acumula rápidamente de la mano. En forma de lanza. Energía pura, pero incomparablemente condensada, con una majestad sagrada e inviolable. No necesita sellos manuales. La respiración de esos ancianos fue un poco corta. Justo ahora, Niugayashi les ha dicho el significado de las habilidades. Ninjutsu, que es equivalente a, puede usarse directamente siempre que esté abierto. Y no se permite ningún sello manual, el formidable poder es extremadamente fuerte. Estos ancianos se miraron unos a otros y todos sonrieron con amargura. Lo he visto ahora. ¿Por qué Leiditsunade le da tanta importancia? Incluso Lorocage les pidió que entregaran dinero. Si pueden ganar poder con dinero y materiales, Yuga Clan, equivalente a, se parará directamente en el Pozo de Fuego. Una vez que se difunda la noticia, todo el ninja de Konoha los mirará fijamente, y Lorocage desconfiará de ellos y de nuevo algo normal. Continuar. Tsunade no notó estas expresiones de anciano. Estaba completamente inmersa en la emoción de abrir la lata. Los primeros 10 botes, solo obtienes una habilidad. Ni siquiera un equipo. Esto es realmente deprimente, e incluso hace que la apertura de la lata de Tsunade se acelere involuntariamente. Después de abrir uno, el siguiente inmediatamente, como si algo bueno apareciera en el próximo frasco. Los hechos han demostrado que cuando se trata de mala suerte, todavía tiene que ser mala suerte. No fue hasta el 17º frasco que finalmente apareció una pieza de equipo. Esto es un par de pantalones fluorescentes. Todo el cuerpo está limpio y blanco, el material es suave, con misteriosos patrones plateados, exudando un aura sagrada, e incluso el dobladillo está impreso con hermosos patrones como alas de ángel. Pero todavía no se puede cambiar el hecho de que se trata de un pantalón. Esta vez, el resto del anciano aprendió bien. Todos callan. Tsunade lleva estos pantalones, su rostro está ligeramente rojo. No lo subestimes. Chen Mo comenzó a hablar en este momento, y su mirada profunda estaba en Tsunade, Paladín es a menudo el enemigo más oscuro del mundo. Debe estar armado hasta los dientes, desde ropa hasta accesorios e incluso cinturones, todos deben ser especialmente elaborado, aún más como, este que abriste son los pantalones de la teocracia. No dije mal. Murmuró Tsunade, luego se levantó los pantalones y preguntó con curiosidad, ¿de qué sirve? El traje de poder divino representa la majestad de Paladín. Usándolo, puedes dar opresión humana. Chen Mo explicó brevemente. De hecho, equivale a una especie de interferencia mental. Puede vivir involuntariamente con asombro. Ingrese a la luz sagrada, incluso puede estallar la luz del poder teocrático, y aquellos con mentes malvadas y débil fuerza de voluntad pueden incluso desmayarse directamente. Opresión. Tsunade parece estar pensativa, pero no es lo suficientemente audaz como para cambiarse los pantalones debajo del lugar público con muchas personas, por lo que sólo tiene cuidado de mantenerlo. Continúe abriendo el frasco. Sólo queda la última docena. Tsunade se sentía cada vez más nerviosa, pero justo cuando giraba en el 19. Paró repente. En él, una pequeña moneda que exuda suaves rayos de luz, silenciosamente suspendida. Chen Mo estaría realmente sorprendido. Monedas de resurrección. El valor de las monedas de resurrección primarias no es alto, por lo que no es un gran premio, pero debido a que hay muchos tipos de artículos, se emitirá la probabilidad de una liquidación integral. Debe ser menos del 7-10%. Pero esto es para Tsunade. El significado es extraordinario. Tsunade estaba completamente aturdido. Extendió la mano con cautela y solemne, como si quisiera sacar la moneda de la resurrección, pero al final, de repente se detuvo y se tapó la boca. Las cuencas de los ojos comienzan a ponerse rojas. ¿Lady Tsunade? Shizune la miró preocupada. El resto, incluido Yuga y Ashi, también estaban un poco sorprendidos, pero nadie sabía qué decir. Las lágrimas de Tsunade ya han comenzado a caer, gota a gota. Del conocimiento de que puede resucitar. Soñó con el día en que Nawaki resucitó innumerables veces. Pero cuando la moneda de la resurrección apareció de repente frente a ella, sus emociones aún eran incontrolables. Felicidades. Chen Mo susurró. Puedes revivir a tu hermano menor. Las personas a mi lado, incluida Shizune, todos levantaron la cabeza y lo miraron. Su rostro estaba consternado. Shizune no estaba allí cuando Rin resucitó, así que no sé qué hace esta moneda. Yuga y Ashi y los demás están completamente conmocionados por la palabra resurrección. Las cosas en este frasco, esta moneda. ¿Se puede resucitar a los muertos? Pero al mirar a Tsunade así, me temo que sólo cuando resucite podrá ser tan desatinada. Después de todo, todos saben por qué Tsunade dejó Konoha durante más de 10 años. Es realmente muy bueno, Lady Tsunade, el joven maestro Nawaki puede resucitar. Shizune abrazó a Tsunade por detrás, su rostro apareció emoción, sorpresa y lástima sincera. Ella lo sabía. Conozca el dolor de Tsunade a lo largo de los años. Obviamente es un señor tan poderoso, pero está profundamente sumido en ese tipo de dolor y desesperación. Su habitual apariencia dura y su corazón blando que no saben qué hacer constituyen un contraste al mismo tiempo. Hacer que Shizune sea particularmente doloroso. Y ahora, todo finalmente marcó el comienzo de un punto de inflexión. Shizune, Tsunade trató de reprimir sus lágrimas, agarró la palma de Shizune, miró la moneda de resurrección y murmuró, Aún no es el momento, no es el momento. Aunque realmente parece que quiere volver a ver a Nawaki. Realmente quiero. Sin embargo, ahora no es el momento. Konoha tiene muchos problemas tanto dentro como fuera, y la guerra está a punto de comenzar de nuevo. Si Nawaki resucita, definitivamente no querrá quedarse en casa a salvo. Los Tsunades dentro del cuerpo comienzan gradualmente a exudar suaves rayos de luz. Todos sienten el aura sagrada. Tsunade dejó de llorar y sus ojos se volvieron firmes gradualmente, todos. Volvió la cabeza, miró a Yugayashi y los demás, quiero construir un Konoha que sea próspero, hermoso y fuerte, sin ninguna amenaza. Solo ese tipo de Konoha puede protegernos. Aquellos que quieren proteger, ¿están dispuestos a hacerlo? Ayúdame. Muy directo, firme y dominante. El significado de esta oración no puede ser más obvio. Estos ancianos se miraron entre sí, cautelosos y solemnes miraron a Tsunade y Chen Mo. Por fin. Asintió con la cabeza. Yo, el clan Yuga, desde el principio del establecimiento de Konoha, he estado con esta aldea, si uno prospera, todo prospera y lo perderemos todo. Uno de los ancianos dijo lentamente. Konoha es próspera, Yuga solo entonces puede continuar de generación en generación. Dado que Lady Tsunade tiene esta fuerza de voluntad y determinación, entonces yo, Yuga, definitivamente la apoyaré. De hecho, cuando Tsunade vino la última vez, se ha alcanzado un acuerdo preliminar. Ahora, es solo para fortalecer este acuerdo. Bien. Tsunade asintió solemnemente, y luego, cauteloso y solemne, guardó esta insignia. Solo Chen Mo puede ver su corazón. Solo entonces supo cuánta fuerza de voluntad pagó para frenar su impulso de resucitar a Nahuaki inmediatamente. Y esto su willpower. Todo transformado en la determinación de cambiar Konoha. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 145. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Las últimas lágrimas se secaron en los ojos. Tsunade no lo limpió, así que continuó abriendo el frasco. Aunque no hay gran premio. Sin embargo, se han emitido las monedas de resurrección primarias que son suficientes para revivir a Nahuaki. Tsunade todavía está contenta. No sé si la mentalidad es mejor, pero es más fácil ser europeo. En la siguiente docena de botes, inesperadamente desarrolló dos habilidades y un equipo. Bendiciones del coraje. Puede otorgar una cierta variedad de bendiciones de luz sagrada a las fuerzas amigas, hacerlo valiente y mejorar la capacidad de autocuración y el poder de ataque. Santo bautismo. Guiar la luz del sagrado bautismo en el frente, ataque masivo. Pulsera monja. Lleva la bendición de una monja para su vida y puede liberar una luz divina con un poderoso efecto curativo. Una habilidad de liberación de aura, una habilidad ofensiva, y también son colectivas. Chen Mo dijo con una sonrisa. La pulsera también es buena, aunque es una sola vez, pero el efecto curativo es poderoso. Es bastante bueno que pueda sacar estas cosas de 30 latas. Aunque no es buena suerte, es la probabilidad en circunstancias normales. Pero para Tsunade, parece bueno. No hay gran premio. El mismo Tsunade no tenía tal autoconocimiento, lleno de arrepentimiento, parece que hoy no es adecuado para abrir una lata, entonces termina aquí primero. De hecho, además de las habilidades y el equipo, también hay muchas cosas buenas en el resto de los elementos generales. Por ejemplo, 118 habilidades de batalla de la cruz. Los 12 usos de la luz sagrada. Todas estas son algunas de las experiencias del viejo paladín. Es de gran ayuda para Tsunade, quien está estudiando la combinación de luz sagrada y ninjutsu. Se puede decir que después de 30 frascos, la fuerza de Tsunade ha aumentado hasta el punto de que se puede ver a simple vista. Este punto. Todos los presentes pueden ser muy conscientes. Su excelencia Chen Mo. Un anciano le preguntó respetuosamente a Chen Mo. Disculpe, la actitud de labrelatas debe ser el deseo de cambiar el destino. Para ellos, es naturalmente más esperanzador que el personal de la casa principal pueda fortalecerse consumiendo dinero. Pero el deseo de cambiar el destino. ¿Qué crees que es que crucé el mundo y te traje el poder del mundo extranjero? Aunque Chen Mo tiene una sonrisa en su rostro, todos pueden sentir la leve opresión sobre él. Cuando le pregunté al Elder, ya tenía un poco de sudor frío en la frente. Hizo una pregunta muy estúpida. Obviamente, Yuga y Asi ya les ha dicho que el propósito del empresario es dar a las personas que no están dispuestas al destino la oportunidad de cambiar su destino. Todavía hizo esta pregunta. ¿No reconciliado? La mirada de Chen Mo se volvió de estas personas, como si pudiera ver a través del corazón de todos, siento que cuesta dinero y hace que aquellos que quieren resistir el destino se vuelvan más fuertes, peligrosos y derrochadores. Los tres ancianos presentes aquí han inclinado la cabeza, sudando en sudor frío, pero no saben cómo explicarlo. De hecho, no están dispuestos. Según esta declaración, es probable que la persona que en última instancia posea aptitudes sea Branch House, y también es un contraconspirador en Branch House. Está bien no estar dispuesto. Chen Mo dijo rotundamente. Si tu falta de voluntad puede transformarse en una motivación para cambiarte a ti mismo, entonces también tienes las calificaciones para abrir una lata. Desafortunadamente, no se puede cambiar. Aunque estos ancianos están dedicados a la herencia del clan Yuga, este deseo no está en su propio cuerpo. Main House es herencia y Branch House es tutor. Este sistema parece ser capaz de proteger de manera eficiente esta línea de sangre Kekka y Genka y de ser tomada por forasteros. Sin embargo, esto es lo mismo que el llamado sistema de herencia del hijo mayor. Es fácil inducir conflictos y llevar a la incompetencia de Main House. En el futuro previsible, si la contradicción se profundiza, una vez que se rompa el pájaro enjaulado, todo el clan se fragmentará. Ustedes. Tsunade puso sus manos alrededor de su pecho, frunció levemente el ceño y dijo con un poco de énfasis. Aunque esto es un asunto interno del clan Yuga, el cultivo de abrelatas con actitud está relacionado con el futuro de Konoha, aún más como, desde el el día que apareció Chen Mo, este mundo, esta era, ha sido diferente. Si Chen Mo solo vende sus latas, sería mejor decir algo. Pero esto es imposible. Tsunade y Sarutobi Iruzen tienen la especulación de que la Cámara de Comercio Omnisciencia y Omnipotente está utilizando este método para cultivar y seleccionar miembros de alto nivel en muchos mundos. Es como, Ninja Villaje nutre a los ninjas. Y resistir al destino es la fuerza de voluntad de la Cámara de Comercio. Al igual que la voluntad de fuego de Konoha, las personas con este tipo de fuerza de voluntad serán verdaderamente nutridas. Sí, ese es el significado de cambio de trabajo y calificación. Chen Mo no tiene claro sus suplementos cerebrales. No siempre está leyendo los pensamientos de otras personas, pero si se entiende, se estima que será interesante. Ahora mire por la puerta. Puede sentir que hay decenas de personas esperando allí. La élite del clan Yuga. Parece que todos están aquí. El que estaba mirando al anciano de Tsunade, también notó el exterior, como si finalmente hubiera encontrado una cuesta abajo, se sintió aliviado. Al mismo tiempo, tanto cautelosos como solemnes observan a Chen Mo. Decide si hay aptitud o no. Hay una buena semilla. Chen Mo dijo con una sonrisa. Sin embargo, todavía falta fuego. La voz cayó. La puerta corrediza de madera se abre automáticamente a ambos lados, y la figura de Chen Mo ha aparecido frente a esas personas como un fantasma. Todos quedaron desconcertados. Su excelencia Chen Mo. Yuga y Ashi lo siguió apresuradamente, con los tres ancianos y Tsunade detrás de él. Lore líder del clan, los ancianos lore están ahí. Una voz baja vino de la multitud, y la y de Tsunade. Resultó ser todos los ninjas del clan. Paso algo. P. Aunque la etiqueta y las reglas del clan Yuga son bastante estrictas, en este caso, también hay un poco de conmoción en los ninjas de estos clan Yuga. Excepto por las chispas de Yuga y Nata y Yuga. Todos los demás son los ninjas de Branch House. En la frente, hay una huella de pájaro enjaulado. Tranquilo. Yuga y Ashi levantó la voz. Como líder del clan del clan, todavía tiene cierta dignidad. Todos los presentes estaban callados. Su excelencia Chen Mo. Yuga y Ashi se dio la vuelta y saludó respetuosamente a Chen Mo, excepto por un pequeño número de personas en la misión, mi élite del clan Yuga ya está aquí. Incluso el clan Yuga, no todos pueden despertar Yakugan. Esas personas no están calificadas para ser ninjas. Entonces, el número de ninjas entre ellos en realidad no es demasiado. En cuanto a Yuga y Ashi, los ojos de todos están enfocados en Chen Mo. Las conjeturas sobre quién es esta persona surgen constantemente en la mente de todos. Chen Mo solo asiente con la cabeza. Pero. ¿Es Yakugan? Chen Mo dejó de lado los pensamientos divertidos en su mente y puso sus ojos en los tres jóvenes que estaban al frente. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 146. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Neji, Inata, Anabi. Estas tres personas están obediente y honestamente a la vanguardia. Chen Mo es la primera vez que veo a la protagonista femenina de Okage. Yuga Inata. Primera impresión, se ve linda, pero usa ropa y pantalones largos sencillos y sencillos. Está un poco nerviosa cuando está de pie. Sus ojos siempre están subconscientes. A primera vista, el personaje es tímido, carece de confianza en sí mismo y es muy débil. Parece que da la impresión de que perderá muchos puntos. Después de todo, Inata en este momento es bastante joven e inexperta, y aún no se ha convertido en esa mujer gentil, enamorada y fuerte. En cambio, está Anabi a su lado. Aunque solo es un niño de siete años, es lindo y delicado con un kimono amarillo anaranjado y sus ojos son inteligentes. La apariencia hace brillar a la gente. ¿Ella también es la élite del clan Yuga? Chen Mo sonrió y miró al único menor de la multitud. Esta. Los ancianos también son algo impresionantes. Después de todo, todo el mundo es una élite. Pero hay una niña tan pequeña adentro. Pero como el discípulo de la casa principal tenía grandes esperanzas, es imposible llamar a Yuga Anabi. De hecho, según los pensamientos de estos ancianos, dejar que Yuga Anabi abra la lata es la mejor opción. Esta es mi segunda hija. Yuga Yashi levantó la mano y dijo a modo de saludo. Aunque es joven, ya ha demostrado un excelente talento niña, chispas, ven a saludar a Chen Mo. Yuga Yashi también está esperando chispas. Parece que esta vez, no es diferente a un padre común y su hija viendo a la maestra de clase, igual de nerviosos. Spark se acercó e hizo una reverencia a Chen Mo de acuerdo con la etiqueta. Cayeron generosamente, y esos ojos blancos pálidos que estaban brumosos, pero miraron directamente al escarlata en el hombro de Chen Mo. ¡Ju! Gato súper lindo. Como criatura linda, Feiju es realmente una falta. Una niña como la edad de Anabi, básicamente no puede mover los ojos de un vistazo. Tengo muchas ganas de tocar. El Feiju original de la Cili parece haber notado la mirada de Anabi. Abrió sus grandes ojos y miró a la chica humana. Repentinamente, y Ju saltó del hombro de Chen Mo a la parte superior de la cabeza de Anabi. Anabi parecía feliz. Extender la mano solo quiero abrazar a Feiju. Maullar. Un maullido muy ligero sonó, pero los movimientos de Anabis estaban congelados y no podía moverse, porque estaba en la parte superior de la cabeza. Feiju, exuda un aura indescriptible. No es fuerte, pero es verdad. Feiju usó sus pequeñas patas para acariciar chispas en la pequeña cabeza, y el resto de la gente en este breve momento vio una expresión majestuosa en el lindo rostro de Feijus. Su excelencia Chen Mo, Yuga y Asi estaba un poco nervioso. Este gato que Chen Mo siempre lleva consigo no parece tan sencillo. No importa el aura en este momento. Este es el gato de Chen Mo después de todo. Está bien. Chen Mo dijo con una sonrisa. Parece que a Feiju le agrada mucho tu hija. Mientras no la toques activamente, estará bien. Tampoco pensó que Feiju haría tal movimiento. Sin embargo, Feiju, que se ha sometido a una actualización de línea de sangre, también tiene un cierto sentido de las emociones de otras personas. Quizás noté que el corazón joven de Anabi fue capturado por su ternura, y estaba un poco orgulloso. Anabi. Yuga y Asi todavía está un poco preocupado, pero no sabe cómo recordárselo. Pero el resto del niño, miró al Feiju lucir su fuerza militar en la cabeza de la segunda princesa, y miró la expresión de clanes claramente reprimida la preocupación pero el desamparo, la sorpresa interior ya era indescriptible. ¿Quién es este hombre que nunca ha conocido? ¿Para qué los llamaste? En este momento, Chen Mo no va a perder más tiempo. Yuga Neji, todos aquí, solo él es interesante. Chen Mo llamó directamente el nombre de Yuga Neji. Entre el clan Yuga. Yuga Neji es el único que cumple con sus requisitos, posee el talento y el fuerte poder de oro de Krypton, tal vez haya Inata que haya tomado su determinación en el futuro, pero no es Inata ahora. Dijo esta frase. Las expresiones de esos ancianos han cambiado una y otra vez, y la mirada de Yuga ya sí es algo complicada. Pero al final, un anciano solo puede decir, Neji se queda, Inata también se queda. El resto, volvamos primero. El asunto de hoy es el secreto superior del clan Yuga, no se puede filtrar. ¿Sí? Aunque el resto de la gente estaba perdida, la característica del clan Yuga de obedecer órdenes consistentemente jugó un papel. Después de solo un tiempo, todos se fueron. Neji, Inata y Anabi se quedan atrás. Su excelencia Chen Mo. Para hacer que Inata también se fuera, el anciano, todavía le dijo a Chen Mo que comenzara a hablar. Incluso si no puedes abrir un objeto del destino, ¿pueden Anabi y Inata? ¿Comprar algunos frascos también? Todavía quieren cultivar Main House. Durante décadas de perseverancia, cambiar no es tan fácil. Si realmente deseas fortalecerlos, puede permitir que los miembros que tengan las calificaciones para comprar frascos abran algunos artículos de la serie no restringida de frascos para que los usen. Chen Mo dijo, Aunque los frascos representan el destino del abrelatas, pero no prohibiré esta práctica. La medicina que Tsunade le recetó antes le dio mucho a Kakashi. El tirano local quiere abrir la lata y dar un regalo, así que déjelos enviarlo. De todos modos, hay dinero que ganar. Efectivamente, estos ancianos están todos felices. Creo. Incluso si no hay un artículo de destino, pero con suficiente dinero, puede volverse muy fuerte. ¿Por qué Tsunade no sabía lo que pensaban y frunció el ceño? Pero es difícil de decir. Incluso si se desperdician los recursos naturales, es un desperdicio de los recursos naturales de otras personas. Neji. Chen Mo dejó sus ojos en el cuerpo de Neji independientemente de estas personas. Anhelas la libertad y quieres romper la maldición en tu frente. Solo esta oración hizo que la texte de Neji cambiara ligeramente. Porque esto está frente a muchos ancianos. Sin embargo, esos ancianos todavía parecían amables, como si no los hubieran escuchado. Pero también piensas que el destino es inherentemente inmutable. Chen Mo miró a Neji, con un tono inexplicable en su tono, las ganas de cambiar, el fatalismo pesimista, y todo lo contrario el odio del clan, y la identificación con el clan, si no estás atado por el destino de este mundo, es posible que tenga un camino completamente diferente en su cuerpo. El camino de Neji es realmente solo eso en un momento. Sea rescatado del odio. O ir más y más lejos en el camino oscuro. Y los músculos de Neji ya están tensos en este momento, sus ojos están caídos, y ni siquiera se atreve a levantar la cabeza para mirar los gentiles ojos del hombre frente a él. Porque sintió que su corazón estaba completamente descubierto. ¿Morirá? ¿Está autorizado como traidor por Main House? La huella del pájaro enjaulado en su frente parece estar ligeramente caliente, como si representara la ansiedad en su corazón. Ahora. Chen Mo dijo clara y lentamente. ¿Hay una oportunidad para cambiar el destino ante ti? ¿Te atreves a aceptarla? Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 147. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Una oportunidad para cambiar el destino? Neji bajó la cabeza, escuchar esta pregunta solo se sintió un poco dura. El destino es imposible de cambiar. Apretó el puño con fuerza, manteniendo su tono lo más tranquilo posible. Gente, ¿cómo es un destino cuando naces? ¿Y cómo es? Esto es algo que nadie puede cambiar el destino. Los ancianos frente a mí tienen la tec ligeramente cambiada. Si en tiempos normales, estarían muy felices de escuchar esas palabras, porque significa que Neji ha aceptado el destino de su sucursal. Pero ahora, frente a Chen Mo, Neji. Un anciano no pudo evitar comenzar a hablar, pero solo dijo dos palabras, se sorprendió al descubrir que ya no podía decir nada. No es que la voz esté bloqueada. Parece que toda la persona ya no es suya. Las expresiones, los movimientos e incluso las miradas son incontrolables. No es solo él. Lo mismo ocurre con los otros ancianos. Miedo, pánico y diversas emociones brotan de mi corazón. En la superficie, no puedo hacer nada. Incluso tenía una sonrisa amable en su rostro. El destino no se puede cambiar. Esta frase no es incorrecta cuando estás en tu identidad. Chen Mo en realidad estuvo de acuerdo con las palabras de Neji, asintió levemente, es como estar encerrado en una jaula. El pájaro no puede escapar de todos modos. Tsunade miró a Chen Mo un poco sorprendido. Esto no es como el énfasis constante de Chen Mo en cambiar el concepto de destino. Neji sigue mirando hacia abajo. Pájaro enjaulado. Este es el nombre del sello maldito en su frente. Al igual que este nombre, su destino y el destino de su padre están aproximadamente encerrados en una jaula. No puedo resistir, y mucho menos cambiar. Yuga Neji tiene odio en su corazón. Estas personas, estos ancianos y Yuga y Asi han determinado su destino desde que nació. El pájaro enjaulado no puede resistir la existencia que lo aprisionó, ya sea humana o del destino. Chen Mo dijo lentamente, y de repente hubo un punto de inflexión. Pero, si es más. Ese tipo de existencia es más poderosa, puede abrir la jaula y dejar que el pájaro enjaulado vuele hacia el cielo para perseguir su propio destino. Punto punto punto. Neji levanta levemente la cabeza. Esta persona, esta oración. ¿Qué significa eso? Probablemente nunca pensaste en una escena así. La sonrisa en el rostro de Chen Mo pareció expandirse un poco. Entonces, un anciano repentinamente salió por detrás. Plaz. Arrodíllate directamente en el suelo, arrodíllate frente a Neji. Anciano, tú, Yuga y Asi se sorprendió. Y Neji incluso instintivamente dio unos pasos hacia atrás. Todos los presentes se sorprendieron. Anabhi se tapó la boca y abrió los ojos de par en par. Este es el Der, que representa el estatus y los derechos del lado del clan. Ahora, arrodillarse ante un genin en Branch House. A este anciano no le importa la vergüenza en su corazón. Todo lo que siente es un gran miedo. No puede controlar su cuerpo en absoluto. Solo puede mirar su llorosa confesión, Neji, ah, lo siento por ti. Sugerí que tu padre reemplazara a Yashi y fuera al infierno. Todo esto es mi culpa, mi culpa. Chen Mo tampoco lo hizo mal, en el momento. De hecho, era su propuesta, pero después de ser rechazada por Yuga y Asi, fue acordada por el propio Yuga y Asi. Y Neji, arrodillado frente a él, llorando amargamente, suplicando perdón al anciano. La cara es increíble. ¿Por qué? De hecho, había imaginado en su mente muchas veces que quería hacer que estas personas que habían matado a su padre se arrepintieran, y hacerlas dolorosas y arrepentidas. Pero, ¿cómo es posible que ese tipo de fantasía simplemente irreal suceda frente a ti? ¿Es un sueño? No. Eres tú. Neji de repente miró hacia Chen Mo, temblando por todas partes, pero tú, ¿cómo es esto posible? Tampoco sabía si estaba emocionado, alegre o en pánico. Todo lo que tenía frente a él parecía exceder su imaginación. Anciano distante y remoto. ¿Realmente arrodillado frente a él, llorando amargas lágrimas por la muerte de su padre? ¿Qué crees que es imposible? ¿No es simple? Chen Mo extendió sus manos como alas de águila y sonrió, porque soy muy fuerte, muy fuerte, fuerte para poder romper fácilmente tu prisión y cambiar tu destino, ahora, ¿todavía crees que la oportunidad que te di es imposible? Gulu. La garganta de Neji subió y bajó. Miró hacia el silencioso líder del clan, miró hacia los otros dos incluso sonriendo amablemente anciano, y finalmente, miró hacia Chen Mo, que sonreía débilmente frente a él. Finalmente tuvo que admitir. Todo esto es cierto. Tal vez el hombre extraño frente a él realmente tenga esta habilidad, para sacarlo de esta jaula y darle la oportunidad de cambiar realmente su destino. Así que, respóndeme. Chen Mo levantó la voz, ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? Esta pregunta, esta elección, por primera vez desde que nació Yuga Neji, apareció en sus oídos. Quiero volar. Neji finalmente gritó estas palabras, como si usar a la fuerza de todo el cuerpo, sus ojos estaban rojos, miraba a Chen Mo, ese joven y guapo. Ya había una expresión espantosa en su rostro, quiero deshacerme del destino de este pájaro enjaulado. Sabía lo que significaba gritar esas palabras. Pero lo ha ignorado. Aunque el destino no se puede cambiar, es sólo una manifestación de pesimismo. Realmente vi esperanza. Es casi instintivo, quiere atrapar y deshacerse del mismo destino que su padre. Neji, hermano mayor. Inata esta es la primera vez que veo a Neji así. No pudo evitar estar un poco asustada. Aunque a Neji siempre le ha disgustado, ahora, esta expresión es incluso odiosa. Parece que ya tienes el deseo de cambiar el destino. Chen Mo bajó la mano, como si estuviera muy satisfecho, luego, hay otra pregunta, ¿a dónde quieres volar? La mirada de Neji estaba un poco aturdida. Con su horrible expresión en el último segundo, le da a la gente una sensación divertida. ¿Dónde volar? Nunca pensó que podría volar, entonces, ¿por qué querría volar? Ja ja ja. Chen Mo se veía así, no pudo evitar reír unas cuantas veces, sacudiendo la cabeza y dijo, sólo pensar en cambiar el destino no es suficiente, también debes asegurarte de querer qué tipo de destino está persiguiendo, si rompe el cielo como un águila, o se arrastra por el suelo como un pollo, la elección es diferente, el resultado es diferente. Lo que Chen Mo realmente espera es la decisión actual de Neji. ¿Dejar el clan, o incluso dejar Konoha, es perseguir la libertad? ¿Aún te gusta el trabajo original, quedarte en el clan y cuidar la casa principal? Diferentes opciones. Las series que Chen Mo le preparó también son diferentes. De todos modos, los resultados son los mismos para Chen Mo. La razón por la que le dio la elección al propio Neji, por un lado, fue por curiosidad, por otro lado, también fue por la salvación original de Neji, que cambió desde el momento en que le vendió el frasco a Naruto. Arriba. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 148. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Neji puede elegir su propio destino por primera vez en su vida. Aunque todavía no sabe qué pasó. Pero una cosa está clara. El hombre frente a él, arrodillado a Elder en el suelo, le demostró la autenticidad de esta oportunidad. Es solo. Dijo eso, definitivamente ya no puede quedarse en el clan Yuga, y todos los días, le, maestro, debería dejarlos. Neji, quien siempre creyó que solo podía obedecer su destino. Descubierto de repente. Elegir tu propio destino será muy difícil. Miró al hombre que lo trajo todo con una sonrisa. Aquellos que parecían obviamente sucumbieron a los ancianos en el interior, un deseo surgió repentinamente en sus corazones. Puedo seguirte. Neji le dijo a Chen Mo. Un pájaro enjaulado sin habilidad, incluso si sale volando, será atrapado de nuevo, aunque no sé por qué estás. Dame esta oportunidad, pero quiero tener una fuerza que pueda romper fácilmente el jaula como tú. Las decisiones más importantes que enfrento, más puedo ver el potencial de temperamento de una persona. Chen Mo tiene algo de aprecio. Solo tomó unos minutos del estado de ánimo agitado para calmarse y pensar. Pero. Las personas que quieren seguirme no son pocas. Chen Mo sonrió y sacudió la cabeza, señalando a Fei-Hu, ahora ni siquiera puedes vencer a las mascotas. Y Hu estiró una pata y pisó el punto más alto de la frente de Anavi, al igual que el estilo clásico del rey león Simba en el acantilado, miró con orgullo. Maullar. Aunque es un llanto lindo suave y agradable. Sin embargo, la línea de sangre de manera imponente que se asemeja a una bestia estalló sin escrúpulos. Está en marcado contraste con el hermoso cuerpo. El rostro de Neji, que lleva la peor parte, cambió de repente. Yuga y Asi, Tsunade y los demás también abrieron los ojos de repente. Antes solo estaba un poco consciente. Pero ahora se ha confirmado. Este gato, que parece ser solo una mascota, es tan aterrador. ¿Eres quién? Neji se traga saliva de nuevo, el hombre frente a él está más allá de su imaginación. Solo soy un hombre de negocios viajero. Chen Mo dijo casualmente. Elige, tu elección en este momento traerá un destino completamente diferente. Neji silencioso. No sabe por qué esta persona debe tomar una decisión ahora. Sin embargo, su esperanza de levantar al pájaro enjaulado cuando está en esta persona. Entonces, dejarás Yuga o... La vista de Neji recorrió los rostros de Yuga y Asi, estos ancianos e incluso Inata, con un toque de resentimiento. Para tomar represalias contra el clan que mató a su padre, Neji. En este momento, Yuga y Asi no pudo evitar empezar a hablar. Miró a Chen Mo con cierta cautela. Pero Chen Mo no hizo nada. Incluso se ha liberado el control sobre estos ancianos. No importa lo que decidas, espero que puedas echarle un vistazo a esto. Yuga y Asi sacó el pergamino de su cuerpo después de todo, esto es lo que dejó tu padre. Chen Mo miró esta escena con gran interés. No se detuvo. No tiene sentido bloquear, Neji lo sabrá tarde o temprano. Pero ahora, Naruto no lo ha golpeado y no ha visto los esfuerzos de Inata. ¿Qué efecto tendrá este pergamino? Neji, mirando la letra familiar en el pergamino. Algunos temblando, se lo llevaron. Esto es lo que le dejó su padre. Al día, Yuga y Asi, no siendo forzado a ir al infierno por Yuga y Asi, sino por su propia decisión, por hermandad con Yuga y Asi, y voluntariamente aceptó el destino que el anciano le dio. Esta propuesta, de hecho, fue hecha por mí. El élder todavía estaba arrodillado en el suelo, mordiéndose los dientes, pero Yasi, originalmente se opuso, el sacrificio de Asi fue voluntario. Cállate. Neji rugió con fuerza, y el pergamino que sostenía en la palma de la mano temblaba levemente. Su padre, al final, estaba dispuesto a ir al infierno por la casa principal y por este clan. Incluso lo abandonó. ¿Por qué? Obviamente, él también estaba resentido con clan. El corazón de Yuga Neji fluctúa violentamente, con incomprensión, ira, decepción. Hasta el final, cerró los ojos ligeramente y una línea de lágrimas fluyó lentamente de sus ojos. Abrí mis ojos de repente. Quiero irme del clan Yuga. Neji miró hacia Chen Mo, con lágrimas en su rostro, pero su tono era extremadamente firme, quiero levantar al pájaro enjaulado, pero no dejaré Konoha, quiero usar mis propios ojos para ver si este clan y este Main House son reales, dignos de la decisión de mi padre. Esta es su elección. Esta es la razón por la que quiere volverse más fuerte. Si Main House muestra tales calificaciones, entonces la protegerá, porque en este clan, el deseo de su padre todavía está ahí, pero si Main House falla el sacrificio de su padre, entonces nunca perdonará. No regresó a la jaula, y no eligió irse o vengarse, pero decidió flotar en las cercanías. Chen Mo estaba un poco sorprendido, pero parece que esto también es el resultado de como debe ser por derechos. Él gimió. Luego extienda la palma de la mano, extendiéndola lentamente hacia Neji. En su diadema, tocó ligeramente. La diadema cayó al suelo. El símbolo verde, como una cruz, se disipó lentamente bajo la mirada de todos. No más. Aquellos ancianos con expresiones complejas miraron esta huella que ni siquiera pudieron descartar. De esta forma, se rompió sin dificultad. Neji lo notó él mismo. Miró a Chen Mo aturdido. Su propio rostro se reflejó en esos ojos oscuros. Realmente desaparecido. Es como una prisión maldita. Esta es una recompensa para ti. Chen Mo dijo gentilmente con una sonrisa. Rara vez doy regalos a los demás, así que no me defraudes, tu verdadero camino y destino, esto acaba de comenzar. Junto a Tsunade, miró la sonrisa de Chen Mo en este momento. Miré al anciano que todavía estaba arrodillado en el suelo. Bastante seguro. Ella pareció suspirar. En la mente de Chen Mo, estas personas son diferentes. Si quieres ser observado por esos ojos, tienes que demostrar la capacidad o el potencial de ser observado. En este momento, Yuga Yashi de repente dio unos pasos y dijo. Neji, ¿Entonces eliges Branch House para salir? Punto punto punto. Yuga Neji parecía este líder del clan, su propio tío mayor. También hay cierta complejidad en los ojos. Padre, voluntariamente murió por esta persona. Si Branch House va a desaparecer, entonces, como líder del clan, tengo que crear un estatuto. La expresión de Yuga Yashi es seria, en primer lugar, ni tú ni tus descendientes pueden traicionar a Konoha y permitir que el resto de la aldea robe el linaje del clan Yuga. En segundo lugar, los secretos del clan Yuga no se podrían filtrar. Si estos dos puntos pueden ser logrado, entonces no solo te permitiré a Branch House, que originalmente perteneció a tus padres este linaje. Puedo devolvértelo. Las expresiones de esos ancianos cambiaron un poco. Permitir Branch House, pero también ramificar Branch House. Pero miraron a Tsunade, que era claramente brillante frente a ellos, y secretamente miraron a Chen Mo. Solo silencio. Parece, no están calificados para elegir. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 149. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Frente a la petición hecha por Yuga y Asi, Neji frunce levemente las cejas. No le importa la propiedad. Si el pájaro enjaulado es liberado, ahora solo quiere volverse más fuerte, y luego echar un buen vistazo a esta casa principal, si vale la pena la vida de su padre. Será mejor que lo aceptes. Tsunade con ambas manos en la cadera, una leve sonrisa miró a Chen Mo, de lo contrario, no querrás obtener poder de este hombre, te costará un precio. Punto 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 Neji miró a Chen Mo un poco sorprendido. Originalmente pensó que quitar su sello maldito de pájaro enjaulado era la mayor ayuda para el hombre. ¿Todavía puedes obtener poder de él? Dejé en claro que quiero ser y así sucesivamente. Tengo esta calificación y potencial. Chen Mo hizo clic en las palabras de Tsunade y continuó. Pero eso requiere un precio, y la financiación es solo opcional. Uno de los costos. Los ojos pálidos de Neji se iluminaron, y se conmovió un poco cuando lo vio. Chen Mo se ha mostrado incomparable, incluso más allá de la imaginación. Y también necesita fuerza. La lista, ya la he preparado. Yuga Yashi sacó otro pergamino. De hecho, había preparado una lista para Neji hace mucho tiempo. Después de regresar de ese día, él entiende. En todo el clan, la persona que tiene más sed de cambiar el destino es probablemente su sobrino. También es un genio extremadamente raro, e incluso el único descendiente que dejó Yuga y Zashi. Ya estaba listo, Neji miró a Yuga Yashi y le entregó este pergamino. Hay confusión en su cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Yuga Yashi sabía que quería irse. De repente sintió que todavía tenía muchas cosas que no sabía. Lo entenderás pronto. Chen Mo miró a Neji con una sonrisa en blanco y tocó el cetro. Repentinamente. Toda la información sobre su identidad y el frasco inundó la mente de Neji. Chen Mo tiene razón. De hecho, Neji ha entendido por qué lo llamó hoy, por qué estos ancianos tienen tal actitud y por qué el hombre misterioso y poderoso frente a él, Lady Tsunade en la aldea, se preocupa por él un poco Genin. Cambia el tarro del destino. ¿Puedo sacar energía del frasco? Neji miró a Chen Mo, parece que le va a pedir la confirmación final. Sí. Chen Mo dijo con una leve sonrisa, un frasco es una oportunidad y un destino. Solo está relacionado con el precio que pagas, tu suerte, tu fuerza de voluntad, Neji, tengo razón. ¿Qué nivel puedes alcanzar, pero tienes expectativas? Esta es la primera vez que Chen Mo ha declarado claramente que tiene expectativas. De hecho, en términos de talento, Neji está en Duelvejoungestestrón, y es una de esas personas en la flor innata. Ninjutsu, Taijutsu, temperamento. Lo que le falta son solo recursos naturales y complementos. Y ahora, la aparición de Chen Mo parece darle estos dos puntos. No lo defraudaré, señor. Neji dijo respetuosamente, pero el puño que lo sostenía con fuerza, mostraba que estaba reprimiendo su emoción y entusiasmo. Neji no es una persona que no sepa estar agradecida. Al contrario, agradece sinceramente a quienes le han ayudado. Por supuesto que lo sabe. La aparición de Chen Mo es de gran importancia para él y realmente ha cambiado el destino de su vida. Sobre su serie de frascos, tengo una recomendación. A Chen Mo parecía no importarle en absoluto la gratitud de Neji, pero dijo con indiferencia. La serie de peleas es una combinación de habilidad y fuerza. El sistema es muy adecuado para ti. Chen Mo lo imaginó originalmente, pero no fue así. Pero desde que Neji tomó esa decisión, ese poder sesgado no es adecuado para él. No hay requisitos de carácter para el poder de un luchador. Para el talento de Neji, es perfecto. Ok. Neji simplemente estuvo de acuerdo y decidió confiar en Chen Mo. ¿Quieres abrir la lata ahora? Chen Mo miró la lista en su mano, esta propiedad no es pequeña, lo suficiente como para abrir un objeto de destino. Punto 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 Neji pareció pensar por un momento, miró a Yuga Yashi y los demás, y tomó una decisión, espero poder comprar el frasco ahora. Su impaciente quiere ganar fuerza, pero solo quiero que estas personas se den cuenta de ello. Él, Yuga Neji, ganarán fuerza y mirarán fijamente lo que hacen. ¿Cuánto comprar? Chen Mo preguntó. 200 latas de nivel 1, 500 latas de nivel 2, 10 latas de nivel 3. Neji quería comprarlos todos de una vez. Pequeño demonio. Tsunade no pudo evitar levantar una ceja, no creas que puedes ser obstinado si tienes mucho dinero ahora. Si tienes mala suerte hoy y no puedes producir nada bueno, lo desperdiciarás. Mucho dinero. Este es un recordatorio amable. También es una charla de experiencia. Por ejemplo, hoy no volverá a comprarlo. Pero Neji permaneció impasible, solo dijo con voz tranquila. Señor Atsunade, si este es mi destino, entonces no importa cuando se abra el frasco, el resultado debería ser el mismo. Creo que lo importante no es la suerte, al abrir el can es el temperamento después de abrir la lata. Oh. Los ojos de Chen Mo se iluminaron. Finalmente apareció, juego alto tranquilo. No esperes estilo europeo. Simplemente decidió aprovechar al máximo todos los elementos que se abrieron. Cortar. Atsunade sintió que fue amablemente ignorado, susurró. Si no puedes conducir, puedes llorar. Neji no lo escuchó, pero miró hacia Chen Mo, esperando en silencio. Ya que lo has decidido. Chen Mo agitó su cetro y cientos de frascos aparecieron directamente frente a él. Al mismo tiempo, en el aire, se estrelló y abandonó todo tipo de dinero, artículo, y luego desapareció de nuevo. Los ancianos que vi estaban conmocionados y doloridos al mismo tiempo. Simplemente no sabían que Yuga y Asi había tomado una decisión hace mucho tiempo. En este momento, no se puede cambiar en absoluto. Yuga Neji, miró estos frascos. Aunque fue la primera vez, mostraron mucha tranquilidad. Comenzaron directamente con los frascos de nivel 2. Chen Mo también parece estar interesado en que Neji abra la lata y explicó. La característica principal de la serie de lucha es utilizar la forma más rápida, despiadada y eficaz. Derrotar al enemigo. Por lo tanto, incluso en la serie ordinaria, la mejora de la fuerza es muy significativa. Cada serie tiene características diferentes. La serie de pociones lanzada por Tsunade al principio no es muy fuerte. La serie de espada Dao de Sasuke y la serie de fuerza de Naruto son muy obvias para la mejora de la fuerza. Lo mismo ocurre con la serie de lucha. Yuga Neji solo absorbió el primer grupo de luz, y hubo algún cambio en esa expresión tranquila. Poderosa Palma Bahra. En este momento, era un grupo de luz de experiencia. Justo ahora, sintió que había estado practicando Migti Bahra Palm durante mucho tiempo. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 150. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Para cualquiera que utilice el grupo de luces de experiencia por primera vez, es una especie de experiencia mágica para uno mismo. Parece haber pasado un período de entrenamiento en un sueño. Después de despertar del sueño, el entrenamiento en el sueño se deja mágicamente en mi mente, e incluso mi cuerpo tiene recuerdos. En este momento, Neji no pudo evitar levantar la palma de la mano y exhalar. Ah. La palma de la mano se estrelló hacia adelante, su poderosa y dominante, abierta y cerrada de par en par, directamente en el frente de la palma, emitió un pen. Hubo una explosión. Fue el sonido de una explosión al abrirse después de que el aire se estrelló, e incluso se pudo ver un aire comprimido en forma de palma alejándose. Yuga Yashi y los demás que estaban presentes, todos miraron. Yuga Clan es famoso por su ninte y jutsu original. Todos son expertos. Naturalmente, puede ver el formidable poder de este estilo de un vistazo. Lo que es más increíble es que Neji ya ha comenzado. Esto es abrir la lata. Neji ya lo entiende. Miró el frasco restante, sin decir nada más, y lo abrió más rápido. Cada vez que abres uno, ya sea de herencia de memoria o de grupo de luz amplificadora, debes mantenerlo en tu mente, tipo, cantidad y propósito. Incluso hay algunas armas, que también están clasificadas. Solo en el proceso de abrir la lata, Neji es, con mucho, el más cuidadoso, el más serio y el único que no ha estado demasiado expectante por el premio. No es codicioso, pero valora cada pizca de fuerza. Chen Mo también es un poco emocional. Si no fuera porque el corazón de Neji tuviera un fuerte deseo de volverse más fuerte, Chen Mo incluso sintió que esta persona solo llegaría tan lejos como creyera apropiado. En el juego, estos jugadores también existen. Señor, lo que acabo de absorber parece ser un grupo de habilidades ligeras. Neji de repente dejó de abrir la lata. ¿Grupo de habilidades ligeras? Tsunade exclamó primero. Los grupos de habilidades ligeras del frasco de nivel 2 son básicamente grandes premios. ¿O qué es? Chen Mo preguntó en voz alta. No prestó demasiada atención en este momento, y ni siquiera notó un grupo de luz de habilidades abierto por Neji. Protección contra el viento. Dijo Neji, luego miró su palma. Una leve brisa golpeó a Shuaner sobre su palma, haciendo un pequeño ruido. ¿Qué que y Genkai? Dijo el anciano subconsciente. Todavía hay una diferencia entre las habilidades y qué que y Genkai. Chen Mo ya entiende lo que es esto, las habilidades protectoras, que te permiten dominar el poder del viento hasta cierto punto, son bastante buenas, pero, la intensidad no parece ser grande. Esta habilidad originalmente estaba destinada a ayudar al luchador a aumentar la velocidad de movimiento. De hecho, es el nivel del gran premio. Pero la misma habilidad de nivel 2 en el frasco, no se puede comparar con el hada voladora de Sasuke. Ya es muy fuerte. Neji apretó el puño y se sorprendió un poco. Para el Nintei Jutsu de Yuga Clan, el efecto del aumento es muy obvio, e incluso puede hacer algunas mejoras en el estilo. Su Genklefistar o Fyuga Clan, fue originalmente un ataque continuo de alta velocidad. El efecto de esta habilidad coincide perfectamente. También existen esos estilos, técnicas para ejercer fuerza, etc. Bastante seguro. El tanque de esta serie de lucha es realmente adecuado para su método de batalla. Obtener poder del frasco no significa que se desperdicien sus talentos. Cómo aprovechar al máximo las cosas en el frasco depende de sus habilidades personales. Chen Mo hizo una pausa y luego dijo. Además, el nuevo estilo, como un conocimiento completamente nuevo, también se puede cambiar por puntos conmigo, y es de gran valor. Sintió que era casi el momento de recordarles a estos jugadores de alta calidad que crearan un nuevo valor. No es una transacción única. Tsunade y Neji notaron la información clave en esta oración. Gran valor. ¿Les anima esto a crear nuevos estilos? Tsunade no puede evitar pensar en eso. Inegi guardó esta información en su corazón, y luego continuó abriendo el frasco. Había menos de 30 frascos abiertos. El premio gordo apareció tan pronto, no lo veo, tienes buena suerte. El tono de Tsunade es un poco amargo, no importa cómo lo escuches. En otras palabras, empezó a tener una premonición más incómoda. Es como. La última vez que vi a Naruto abrir una lata. También abrió 30 latas, todavía nivel 3. ¿Por qué no hay premio? Odioso. ¿El destino está siendo tan cruel con ella? Posteriormente, entre los más de 50 frascos de Neji, no apareció ninguno de los premios. Tsunade está empezando a sentir lástima de nuevo. Además del número de latas, el premio sigue siendo muy importante. Tsunade frunció sus delgados labios de una manera contradictoria, luego bajó la voz y suspiró, después de todo, nuestros futuros enemigos no serán solo ninjas. ¿No solo ninja? Neji de repente se detuvo y levantó la cabeza mirando a Tsunade. Luego pareció entender algo y miró hacia Chenmo nuevamente. No solo ustedes, ¿quiénes son mis invitados? La sonrisa en el rostro de Chenmo en este momento parecía tener un significado especial, continuó diciendo. Entonces, no importa el tiempo o la fuerza, no puedes parar. Esta oración no es solo para Neji, sino también para Tsunade. Su apariencia sin duda ha cambiado mucho. Sin embargo, lo único que no ha cambiado es que todavía tenemos que trabajar duro y luchar. Punto punto punto. Neji se quedó en silencio por un momento y de repente se inclinó respetuosamente ante Chenmo. En cualquier caso, tu apariencia me salvó. Después de todo, antes de que aparecieras, algunas cosas no se podían lograr sin importar cuánto progresaras o trabajaste duro. Esto es correcto. Tsunade también bajó los labios, aparentemente asintió de mala gana, aunque en tu corazón, podemos ser personas insignificantes, pero, por algunas cosas, gracias de todos modos. Extendió la mano y tocó la moneda de resurrección en sus brazos. Esta puede ser la razón. Chenmo también venderá la lata a los enemigos de Konoha, e incluso causará lesiones graves a Kakashi, ella no puede resentirse ni culparlo. Chenmo no habló. La sonrisa en su rostro no ha cambiado de ninguna manera. Sin embargo, la sonrisa en su corazón todavía es rica. Al mismo tiempo que se gana dinero, sería mejor hacer felices a los jugadores. Neji sigue abriendo la lata. Tsunade en realidad dijo que era bastante bueno. Chenmo miró la acción de Neji y de repente comenzó a hablar. Aunque no hay premio, puedo seguir haciéndome más fuerte, pero quiero elevarme de los miembros por encima de los demás, incluso si te conviertes en un miembro de alto nivel, el premio sigue siendo muy importante. Representa la oportunidad más crítica en el destino. En el caso de que todo el mundo solo haya abierto el tarro de rango, piensa si quieres competir, la carta de triunfo será especialmente importante. El gran premio es la carta de triunfo. Obviamente. Neji ya es consciente de esto. La mentalidad de abrir la lata empezó a sentirse un poco nerviosa. Cuando el 85 tarro. Parece que finalmente apareció el primer equipo. ¿Es un gran premio? Los ojos de Tsunade se agrandaron, pero también estaba un poco sorprendido. El equipo en los tanques de nivel 2 no es muy común. La gran probabilidad es el gran premio. P. Odioso. ¿Por qué tienen tanta suerte estos pequeños demonios? Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 151. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Chen Mo miró a Tsunade. Debido a la distancia relativamente cercana, todavía captó esta mentalidad de derrota de no jefes. Para ser sincero, Chen Mo no sabe por qué la suerte de Tsunade es así. Puede garantizar que la mala suerte de Tsunade no afectará el premio acumulado que estableció en el sistema. No hay problema con la probabilidad, pero Tsunade parece no poder abrir el premio. En ese momento, Neji levantó lo que tenía en la mano, que contenía un par de guantes delgados como alas de cigarra. Un par de guantes. Dijo Neji. Los guantes de seda son un gran premio. Chen Mo dijo con una sonrisa, esta oración le dio a Tsunade un fuerte golpe. Más de 80 tarros, habrá dos premios. ¿Abre en el mismo frasco? Y Neji, se ha puesto este guante. Se siente fría en la mano, pero parece que la temperatura corporal la calienta muy rápidamente, y cuando la toca, resulta ser lo mismo que la piel real. No es fácil ver si no se tiene cuidado. No tiene ninguna bendición especial ni efectos de habilidad, pero estos guantes son muy tenaces, ni el agua ni el fuego pueden acercarse, lo cual es muy adecuado para ti. Chen Mo presentó. Las armas de las divisiones de combate generalmente se inclinan hacia el combate cuerpo a cuerpo. Guantes, guantes, dagas, estas armas son más. Y después de escuchar a Chen Mo terminar, Neji tomó un cuna y de su cuerpo, se acercó y acarició su palma. Una serie de chispas aparecieron en la intersección. Intentó apuñalar, cortar, golpear y otros métodos de ataque nuevamente. Indenne. ¡Qué gran guante! Exclamó Neji. El resto de las personas, incluidas Inata y Anabi, tienen expresiones similares. Este tipo de guante tiene demasiado efecto en el clan Yuga, que está acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo. ¿Esto se siente mágico? Tsunade sacó el colgante de cruz de su cuello y lo sacudió, atrayendo la atención de todos. Este es mi primer frasco de nivel 2. Puede aumentar el valor del usuario. La mayor parte del equipo del frasco es así, con efectos increíbles. Aunque la expresión de Tsunade parece ser una introducción. Pero Shenmue todavía es consciente de su psicología alardeadora como una niña. No puedo evitar decir un poco. Este colgante de cruz no es un gran premio. La expresión de Tsunade de repente se volvió un poco enojada, las venas obviamente sobresalían en la frente. Lady Tsunade. Shizune agarró el brazo de Tsunade con fuerza y susurró con voz nerviosa. Somos imposibles de ganar. Sí. Tsunade dijo pesadamente, y luego guardó el colgante, pareciendo estar respondiendo a Shizune, y también respondiendo a Shenmue. Si no has podido ofrecer grandes premios, la única forma es comprar tantos frascos de alto nivel como sea posible. A veces, el destino es tan accidentado. Shenmue negó con la cabeza, roció un puñado de sal en la herida de Tsunade sin ninguna consideración. Siento que la figura de Tsunade es casi gris ceniza. Por suerte, Neji, que se apresuró a abrir la lata, parece tener mala suerte. Hasta más de 300 frascos, no se ofrecieron más premios. Esta es una probabilidad normal. Después de todo, la probabilidad de abrir un premio mayor en frascos de nivel 2 es solo del 2%, lo que no es normal. Algunas personas simplemente comienzan con europeos, y luego incluso escupen a todos los primeros europeos. Tsk, el destino está engañando a la gente. Tsunade chasqueó los labios, pero no hubo expresión de alegría. Aunque envidiaré a Europa. Pero todavía espera con ansias el hecho de que todos en Konoha saldrán con cosas buenas. Shenmue está muy tranquilo. El gran premio del frasco de nivel 2 se coloca en el frasco de nivel 3, que es el nivel normal. Después de ver demasiado, no habrá sorpresas. Neji también está tranquilo. Uno tras otro abierto. En el momento en que se abrió el frasco número 354, de él se difundieron coloridos rayos de luz. De repente, todos no reaccionaron. Y espere hasta que termine la reacción. El rostro de Shenmue mostró una expresión de sorpresa. Esto es. Señor, ¿qué es esto? Neji también notó agudamente el cambio en la expresión de Shenmue. Esta es la primera vez que se sorprenderá de ver a Shenmue. Sin embargo, Tsunade ya tiene algo de experiencia con esto. Es, lo que es bastante raro. Tsunade no pudo evitar preguntar. No es que cuando se saque el gran premio, solo el frasco de nivel 3 tendrá una pantalla de efectos especiales. ¿Verdad? Estos coloridos rayos de luz, aunque no sé qué es. Tampoco sentí ningún aura especial de eso. Pero esto solo es lo suficientemente especial. Estos rayos de luz no representan el grado de rareza. Shenmue se acercó y miró el contenido del frasco, sin saber qué expresión debería ser. Si Sasuke supiera que Neji había entregado esto. Me temo que sentiré envidia de mis ojos rojos. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Tsunade estaba a punto de vomitar sangre. Hablar y no hablar, ansioso de morir. Y ella ya ha visto claramente, parece que hay un grupo de luz de colores adentro, pero no sé de todos los otros grupos de luz, el centro del grupo de luz parece estar latiendo una y otra vez, como si fuera un humano. Como tu corazón. En el frasco, además de los artículos de destino, también hay algunos artículos que traerán grandes cambios a labrelatas. Shenmue volvió la cabeza y miró a estas personas una por una. Barriendo, luego dijo palabra por palabra. Estas son las artes marciales elementales. Corazón Fudon Yoshi. Si Sasuke está aquí, me temo que puedo reaccionar de inmediato. Sí, esto es similar al cuerpo de la espada en el frasco de espada Dao. Puede cambiar el físico de una persona, incluso el temperamento, al igual que varios físicos geniales que se encuentran comúnmente en las novelas de fantasía, entrenar una determinada técnica de cultivo específica, puede duplicar los resultados con la mitad del esfuerzo. Shenmue también descubrió accidentalmente una oferta por valor de sólo 140.000 puntos comerciales. Parecía tan barato y raro. Simplemente coloque el premio dentro de la piscina en el tanque de nivel 2 de la serie de lucha. Para los tanques de nivel 2, es casi el valor máximo. Cerca de 5 veces el precio de 30.000 puntos comerciales. Este tipo de arma que cambia el físico es generalmente de gran valor. Es poco común en los tanques de nivel 3 y sólo un poco común en los tanques de nivel 4. Shenmue miró a Neji y no supo qué hacer. Qué sorprendido, la que creaste es muy débil y muy débil en comparación con otras armas, pero puede que sea la única arma que se puede abrir en el tanque de nivel 2. Shenmue no esperaba que Neji pudiera conducir esto. La probabilidad de un gran premio es 2-1%. Y hay casi 40 tipos de botes en los frascos de nivel 2. Esto puede ser visto. ¿Qué tan baja es la probabilidad de que aparezca esto? Incluso el propio Shenmue lo puso como un gran premio en el gran premio, pero realmente no esperaba que nadie pudiera sacarlo. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 152. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Parece que, se condujo una cosa bastante asombrosa. Tsunade abrió mucho los ojos, un poco amargo en su corazón, pero era más de asombro y curiosidad. Aunque no sé para qué sirve. Sin embargo, las palabras valor extremadamente alto, generalmente requieren frascos de nivel 4 y los únicos que se pueden abrir son suficientes para explicar el poder de este artículo. Fudo Myoji, también conocido como Fudo Zum Bodhisattva, es un dios en el mundo. Shenmue finalmente comenzó a explicar el papel de este elemento, Fudo, se refiere a la compasión sólida. Inquebrantables, aquellos que tienen el corazón de reyes inamovibles pueden permanecer tranquilos y racionales, controlar el estado de ánimo, el estilo y las artes marciales. En otras palabras, el temperamento como artista marcial aumentará. Como valor sólo hay 140.000 armas. Su papel no es muy bueno. La victoria es mágica. Por las expresiones de estas personas frente a mí en este momento, lo entiendo. Esto es increíble. Tsunade miró el frasco y murmuró. El temperamento de una persona está determinado por el talento y la experiencia. ¿Se puede cambiar esto a través de objetos extraños? P. La cruz en tu cuello no tiene el efecto de aumentar el coraje. Shenmue miró a Tsunade. Aunque no es un gran premio, en realidad es bastante raro. Los artículos que cambian el temperamento, el físico y el talento son generalmente extremadamente raros, este es sólo el corazón más elemental de Fudo Ming-Wan. Si es de alto nivel, puedes incluso dominar todo, la sabiduría de Akatsuki, las artes marciales y el estilo, no importa lo difícil que sea, puedes controlarlo una y otra vez. Esta cosa es tan mágica. Es sólo que... Este tipo de cosas a menudo tiene cierta influencia en el temperamento, especialmente cuando se agrega. Es por eso que Shenmue no se compró uno. Para él, aplastar es suficiente. Señor, ¿el efecto de esto es mantener a la gente tranquila y racional? Neji miró a Shenmue. Aunque también estaba asombrado por su magia, todavía estaba un poco decepcionado con el efecto. Porque cree que no lo necesita. Estaba tranquilo en la batalla. Esta es su confianza como genio. Realmente no es muy útil para ti. La vista de Shenmue, algo interesante, miró a Hinata. Neji. Yuga ya si estaba un poco emocionado, ¿puedo comprar este artículo? Reaccionó de inmediato. ¿No es esto adecuado para Hinata? Como la hija mayor del clan Yuga, Hinata es realmente preocupante en términos de temperamento. Tímido, demasiado bondadoso, ni siquiera Anabi, que tiene 5 años, puede ganar. Tal personaje. Si no hay crecimiento ni cambio, la probabilidad de morir en la misión es demasiado grande. Y así. Un anciano estaba un poco insatisfecho. En la actualidad, el talento de Hinata no se puede comparar con el de Anabi. En el futuro, es posible que no pueda heredar la próxima generación de Main House. Es mejor tener dinero extra. Mejora tu fuerza con Anabi. Sí. Otro anciano repitió. Casa principal, solo puede haber una persona. Líder del clan, piénselo bien. Sea claro, dijo el último anciano. El desempeño de Hinata a lo largo de los años es de hecho algo insatisfactorio. Si no hay crecimiento en el futuro. Cuando se conviertan en adultos, Anabi heredará la casa principal, y Hinata, que ha perdido la calificación para heredar, también recibirá el sello maldito del pájaro enjaulado y se convertirá en la casa rama. Es como Yuga y Zashi. Solo puede haber una persona en la casa principal en una generación. Estos ancianos no quieren volver a financiar a Neji, ni quieren gastar dinero en Hinata. Y Hinata. Frente a muchos ancianos despiadados, solo puedes bajar la cabeza, y tus ojos ya están rojos. La cara de Yuga y Zashi también es un poco fea. Confió en que Tsunade y Chenmo estuvieran aquí hoy, permitiendo a Neji Branch House, e incluso le dio a Neji mucho dinero. Me temo que estos ancianos han estado extremadamente enojados y quieren gastar mucho dinero en Hinata. Los ancianos claramente no estarían de acuerdo. Frente a semejante escena. Las cejas de Tsunade se fruncieron levemente, pero al final solo pudo suspirar. Este es el asunto del clan de otra persona. Los miembros del clan decepcionantes no se pueden reutilizar, ni siquiera sacrificar. Es similar en la mayoría de los clanes, pero el clan Yuga es particularmente cruel. Y Neji. La mirada de sorpresa parece ser la de Hinata, que quiere llorar pero no se atreve a llorar. Esta es la primera vez que puede ver la situación de Hinata en casa con tanta claridad. Por lo general, solo piensa que ella es incapaz, pero tiene la identidad de la casa principal, por lo que quiere que paguen por sus vidas. Persona protegida. Entonces, Neji apretó el puño, reprimiendo su voz y dijo. ¿Tratas a mi padre así? Este comentario repentino hizo que todos miraran. Incluso Hinata levanta la cabeza. Neji siguió respirando profundamente, como si tratara de reprimir su ira. No siente lástima por Hinata. Solo pensaba en mi padre. También es un hermano biológico, su padre ama así al hermano mayor y tiene un corazón amable. Pero el clan lo trató de manera completamente diferente. Así es. Su padre puede morir voluntariamente para proteger al hermano mayor. Esta es la grandeza de su padre, pero el clan no puede pensar que esto sea como debería ser por derecho, e incluso si no está de acuerdo, se verá obligado a hacerlo. Lo que hizo su padre es lo que Neji más odia ahora. Neji miró a estos ancianos con frialdad. Finalmente, la línea de visión se fijó en el cuerpo de Hinata. Este artículo, puedes usarlo. Él dijo. Ah. Hinata parecía asustada, su manita se balanceó rápidamente. No, esto es algo que abrió el hermano mayor Neji. El señor también dijo. No me sirve de nada. Neji incrementó su tono, sus ojos estaban un poco fríos, Hinata, eres demasiado débil y tu corazón está lleno de miedo a pelear. No estás calificada para ser protegida por mí. Siempre lo creo. Esto no ha cambiado. Hasta ahora, pero si este elemento puede cambiarte, quiero ver qué harás. Sigo rindiéndome así hasta que me ponen en una jaula. Aún así, pelea con tu hermana menor biológica. Neji quiere ver con sus propios ojos. Pero. Hinata todavía parece querer negarse. Pero un anciano comienza a hablar. Ya que esta es la decisión de Neji, puedes aceptar a Hinata. Los ojos del anciano estaban algo sorprendidos. Después de todo, esto también es bueno. Dado que no necesita gastar dinero, naturalmente se acepta. Si Hinata realmente puede cambiar. Incluso más poderoso que Anabi. Para ellos, es una bendición disfrazada, la casa principal de la próxima generación, naturalmente es Hinata. Si Hinata sigue así. No hay pérdida, solo continúa cultivando a Anabi. Hinata se mordió el labio por última vez, todavía dudaba, asintió. Chen Mo miró esta escena y no dijo nada. Debido al dinero del clan Yuga, al principio fue imposible escapar. Sobre esta base. Chen Mo estará interesado, presta atención a Neji. Después de todo. Yuga y Ashi también debe comprar un frasco. Entre Hinata y Anabi, al menos una persona quiere comprar un frasco. Debería ser Anabi antes. Ahora. Ya sea para cambiar a Hinata o para duplicar la felicidad. Es lo mismo para Chen Mo. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 153. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Hinata caminaba temblorosa bajo la mirada de todos, extendiendo la mano, tocando este grupo de rayos de luz. En realidad, ahora está un poco mareada. No puedo entender la situación. Pero frente a su padre, todavía hay algunos ancianos e incluso la vista del hermano mayor Neji, casi instintivamente tímida. En el momento en que tocas la bola de luz. El colorido grupo de luces se fusionó con su cuerpo. Surgió una sensación cálida. Eso es instantáneamente. Hinata comenzó a sentir que el mundo parecía un poco diferente. Ella levanta la cabeza, mirando a su alrededor sin comprender, su corazón se está volviendo más y más tranquilo, y la velocidad de reacción del pensamiento es cada vez más rápida. Muchas cosas que no pensaba con claridad en el pasado parecen comprender gradualmente. Luego, extendió su mano contra su pecho, con sorpresa en su rostro. Y a los ojos de los demás. Efectos. Resultados casi inmediatos. Hinata, que mantuvo la cabeza baja e incluso levanta la cabeza, miró a todos, algunos de los hombros encogidos se bajaron naturalmente, y los dedos ya no estaban enredados y apretados con fuerza. El mayor cambio. Es la expresión y la mirada que siempre fue tímida. En este momento, parece haber un tipo diferente de brillantez. Tranquilo, elegante y encantador. Aunque no ha habido ningún cambio en la apariencia, el cambio general es tan grande que nadie puede reconocerlo. Hinata, Yuga y Asi estaba un poco nerviosa, ¿Tú, cómo te sientes? Padre. Hinata miró a su padre. De repente sintió una sensación extraña. En el pasado, solo sentía que papá siempre era estricto, y la miraba a los ojos siempre muy decepcionada, pero ahora, parece ver tensión y cuidado en el rostro familiar, incluso tratando de apretar la expresión en el puño, el puño ligeramente apretado. Parecía reflejar emociones que no se habían descubierto antes. Me siento bien, padre. Las palabras de Hinata fueron claras. Sintió su corazón en ese momento y describió. Es como, de repente quiero entender que es una entrometida, padre, lo siento, Hinata te está preocupando. La voz de Hinata es aún mucho más suave cuando dice lo siento. La tez también es ligeramente roja. Es como volver al pasado, pero Hinata en el pasado no puede expresar sus emociones claramente de todos modos. Bien bien. Yuga y Asi estaba tan emocionado que no sabía qué decir. Y el resto. Todos se maravillaron de la magia de estas artes marciales. Solo Chen Mo lo entiende. El papel del corazón elementar y Fudo Ming-Wan es solo dar a una persona una excelente capacidad de pensamiento. Pero el carácter y la calidad aún dependen de uno mismo. La razón por la que Hinata ha cambiado tanto. Porque su personaje originalmente tenía tal potencial, pero Naruto alentó el trabajo original y su determinación se hizo fuerte. Ahora, ella está en el corazón de Fudo Ming-Wan. Con esta ganancia, la bondad y la gentileza que no quería decepcionar a su padre, la impulsaron a trabajar duro para transformar sus palabras y hechos. Si bien las artes marciales pueden darte calidad de carácter, no determinan tu crecimiento. Chen Mo miró a Hinata, dijo lentamente. Simplemente te permite ver tu corazón con claridad. Y yo mismo decido en qué tipo de persona quiero convertirme. Hinata mostró un rostro que de repente comprendió. Hubo un momento de silencio. Como si reaccionara, se apresuró a inclinarse y se inclinó alegremente ante Chen Mo. Gracias señor por su consejo. Aunque todavía hay un poco de pánico, si fuera la Hinata anterior, no tendría tal actuación. Incluso los ojos de Anabhi se agrandaron. Es como volver a conocer a mi hermana mayor. Después de que Hinata terminó el saludo, parecía que finalmente había logrado un gran avance. Parecía estar más tranquilo, luego se dio la vuelta y se inclinó solemnemente ante Neji. Gracias hermano mayor Neji también. Yo, Neji miró a Hinata. Después de decirle una palabra, se sorprendió por un momento, y luego muy rápidamente dijo. Siempre te miraré. Aunque todavía enfatizó el tono. Pero obviamente no tan duro como antes. Los ojos de Chen Mo son un poco raros. Como luce, Neji todavía no puede escapar del destino de convertirse en un arrogante y mimado. Ok. Tsunade comenzó a hablar en ese momento, Neji, el frasco aún no se ha abierto, déjame hablar de ello después de abrir el frasco. Solo abrió más de 300 frascos. Tsunade no sabe si la suerte de Neji será tan buena. Mientras espera a Neji, está triste por sí mismo. No lo menciones. Y Neji asintió. También continúe abriendo el frasco. Aunque se le ofreció un superpremio, no le ayudó mucho. En este momento, solo puede esperar su suerte. Es una pena. No sé si este superpremio se quedó sin suerte. Hasta que se abrieron los 500 frascos, no dio más premios, e incluso los artículos del destino no aparecieron en absoluto. ¿Por qué obtuve una transferencia de trabajo en el frasco de nivel 2? Tsunade susurró susurró. Chen Mo lo ha dicho antes. Si no hay elementos de destino en los últimos 10 del nivel 2, generalmente se encuentran entre los 10 primeros de los frascos de nivel 3. Obviamente, con la misma garantía, los de los frascos de nivel 3 definitivamente serán mejores. Profesional, aunque hay puntos fuertes y débiles, pero no depende de qué rango se abra. Chen Mo miró a Tsunade, después de todo, el poder que obtienes proviene de fuera de este mundo, nadie sabe qué tipo de brillantez irradiará en tu mundo. Este tipo de cosas, ni siquiera el sistema puede conocer a Akatsuki. No hay luz sagrada e al Injutsu este estilo de Jutsu. Tsunade, parece estar pensativo. Y en este momento, Neji ya ha comenzado a abrir el frasco de nivel 3. Está un poco nervioso. No importa lo inteligente que sea, Neji solo tiene 10 años. El elemento de la naturaleza del destino, como la conciencia literal, tiene una influencia decisiva en su destino. Si no se abreó, en última instancia, no se transfiere correctamente. Entonces, esperarlo será el resultado de algo completamente diferente. Ajusta ligeramente su respiración. Abre el primer frasco. Es un grupo de luz blanca. Neji lo absorbió directamente, y luego, todo su esqueleto hizo un leve crujido. Grupo de luz de tenacidad. Chen Mo dijo, puede mejorar la resistencia del cuerpo. Este tipo de grupo de luz no está disponible en los tanques de nivel 2. De hecho es poderoso. Neji extendió la mano desde abajo y se tocó la nuca sin dificultad. Los huesos de los hombros parecen ser extremadamente blandos. Discípulo de Yuga como él, de hecho, comenzó a estirar sus músculos y huesos desde muy joven. El cuerpo ya es muy flexible y fuerte, pero a medida que envejece, es extremadamente difícil crecer. Entonces este grupo de luz es aún más precioso. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 154. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Neji abrió el segundo frasco. Sigue siendo el grupo de luces, el grupo de luces de potencia. El tercero. El cuarto. Todos son grupos ligeros. Pero el cuarto grupo de luces, que es diferente del grupo de luces anterior, parece ser algo transparente, como la niebla. Neji es sólo otro refuerzo o grupo de luces de experiencia. Tan pronto como quiso acercarse, Chen Mo lo detuvo repentinamente. No te muevas primero. Chen Mo miró a este grupo ligero, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Este no es un grupo ligero, es tu objeto de destino. ¿Eso es? Tsunade exclamó. Esta es la primera vez que veo un objeto de destino que parece un grupo ligero. Incluso el tipo de energía como su luz sagrada se adjunta a la insignia. Los artículos de destino y son el regalo de frascos. Por lo general, le darán al abridor algún tipo de poder para beneficiar toda la vida. Chen Mo miró hacia Neji, pero no todos pueden. No todos pueden aceptar la prueba. El poder frente a ti, no es simple. Este grupo de luces, aunque es proporcionado por Chen Mo, pero como él dijo, la adquisición de nuevo poder no es tan simple, señor. Neji no quería asustarse en absoluto, pero estaba un poco nervioso y preguntó con curiosidad. ¿Qué es este poder? No lo sintió por la bola de luz frente a él. ¿Qué es especial? Eso. El rostro de Chen Mo mostró una sonrisa de nuevo, dijo lentamente. Su nombre es Nian. Así es. Chen Mo lo preparó para Neji. Es un sistema de energía conocido y poderoso. Leer habilidad. Del mundo de cazador a tiempo completo. ¿Leer? Neji murmuró el nombre en voz baja, pero sus ojos aún estaban desconcertados. Solo por el nombre, parece que no hay características. La esencia de la mente es una especie de energía vital, similar a chakra, pero la forma de expresión es completamente diferente. Chen Mo puso sus manos detrás de su espalda, la habilidad de controlar y usar la mente libremente, se llama habilidad Nian. En el mundo donde se encuentra este poder, las personas con esta habilidad generalmente se llaman cazadores. ¿Cazador? Preguntó el subconsciente de Neji. Significa tener algo que cazar. El tono de Chen Mo parece recordar. Ese es un mundo colorido, como los cazadores gourmet en busca de ingredientes alimenticios, los cazadores de tesoros en busca de tesoros, los cazadores de bestias ilusorias que capturaron a la bestia ilusoria, usan este poder para perseguir lo que desean y esta búsqueda también se retroalimentará en el poder. Este es en realidad Chen Mo quien eligió esta la razón de la fuerza de Neji. Si la habilidad es fuerte o no depende en gran medida de la fuerza de voluntad. Y esta fuerza de voluntad, no como la luz sagrada, que tiene cierta tendencia. No importa de qué tipo sea, incluso si es anormal y un trastorno mental, sólo la fuerza de voluntad es lo suficientemente firme como para poder ejercer un gran poder con la mente. La actuación más típica. Se basa en limitaciones y promesas. Haz un juramento para duplicar el poder de la mente, y una vez que lo violas, perderás este poder por completo. Neji parece entender algo, pero todavía un poco perdido. Para estas cosas, espere a que apruebe la transferencia de trabajo y realmente controle su susceptibilidad antes de enfrentarla. Chen Mo miró la apariencia de Neji, la sonrisa en su rostro parecía disminuir, hablaré sin rodeos ahora, el proceso de transferencia de Nyan es muy peligroso. Este grupo de luz abrirá completamente los estomas de todo tu cuerpo y convertirá tu energía vital en Nyan y suéltelo. Si no puede controlarlo, el resultado, equivalente a continuar apretando chakra hasta la muerte. Todos en la escena sintieron un escalofrío por estas palabras. ¿Apretar chakra continuamente? Mientras el chakra interno del cuerpo esté ausente hasta cierto punto, las personas se desmayarán. Ese sentimiento es extremadamente incómodo. Son realmente inimaginables, exprimiendo chakra hasta la muerte, qué tipo de experiencia aterradora para uno mismo. La transferencia falló, morirás. Tsunade pareció sorprendido. Parte del poder, de hecho. Chen Mo no la miró, todavía miraba a Neji, pero parecía decirles a todos, la cámara de comercio no es un filántropo. Lo que damos es sólo una oportunidad. Tienes que pagar el precio, incluso si tienes un buen sentido de la conciencia para aprovecharlo, pero no te preocupes demasiado. Por lo general, si si no tienes este tipo de conciencia, no abrirás este tipo de artículo. Chen Mo está en el negocio, por lo que no asustará a los clientes. Sin embargo, algunas fuerzas son inevitablemente peligrosas. Por ejemplo, Licho Forochimaru cambió su trabajo. Otro ejemplo es el creyente del exgobernante. Este tipo de poder y su peligrosidad, también forman parte de su encanto. Sin esta conciencia, no hay forma de maximizar este poder. Esta vez, puede ver la importancia de la capacidad de la telepatía. Si mueres por tu propia elección, no habrá arrepentimientos. Neji es como Chen Mo viendo, e incluso su expresión no ha cambiado, incluso después de escuchar sobre el peligro, su paz interior incluso lo sorprendió. Es como la alegría de la libertad, suficiente para diluir la sensación de crisis. Si no eres libre, preferirías morir. Chen Mo, por supuesto, conoció este tipo de resultado durante mucho tiempo, de lo contrario, no usaría este tipo de poder. De hecho, la capacidad de leer también se puede adquirir gradualmente mediante un entrenamiento a largo plazo. Pero la fuerza de voluntad que paga por la iluminación también es de gran beneficio para este poder. Ahora que estás listo, vámonos. Chen Mo dijo con una leve sonrisa. Yuga y Ashi guardó silencio y esos ancianos no hablaron. Yinata parece querer decir algo, pero la mirada de Neji se detuvo. Inata ahora. Ya podemos ver la determinación de Neji. En este silencio, Neji extendió la mano sin dudarlo y tocó al grupo de luces. Auge. Su cuerpo repentinamente estalló en círculos de aire, su ropa palpitó, su cabello revoloteó, y el aura invisible pareció surgir de su cuerpo, y todo esto sucedió. En una fracción de segundo, tu respiración se ha abierto y la energía vital del interior del cuerpo se convierte constantemente en pensamientos. Chen Mo dijo, Yuga y Ashi abrió Vyakugan violentamente. Inata y varios ancianos son iguales. Esto es. Yuga y Ashi de repente respiró hondo. Él puede ver. El chakra Neji dentro del cuerpo fluye constantemente hacia las extremidades, se disuelve en el cuerpo y luego se transforma en otra fuerza invisible que nunca antes se había visto, y luego de todo el cuerpo se disipa y sale por los poros. Es como vapor de agua hirviendo. Neji miró sus propias manos, ¿es este tipo de pensamiento? La velocidad de liberación, tan rápido. Mucho más rápido. Relájate, al igual que controlar el chakra, imaginando que cubre todo el cuerpo y fluye por el cuerpo y la línea de sangre. La voz de Chen Mo llegó a los oídos de Neji y lo acompañó con sus palabras, Neji cierra los ojos, esforzándose por controlar. Vendiendo frascos desde Okage World Capítulo 155. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En este pequeño patio, en este momento, es extremadamente silencioso. Solo el sonido de las corrientes de aire que emergen del cuerpo de Neji Sonouru. Ya sea Yuga y Ashi. Los ancianos, incluso Tsunade, y Nata y Anabi, miraron a Neji completamente con atención concentrada. Sus ojos estaban tensos, complicados y curiosos. Chen Mo también está mirando. Aunque solo dijo aterrador, de hecho, cree que no debería ser demasiado difícil para Neji. Después de todo, cuando el protagonista de un cazador a tiempo completo controlaba la lectura por primera vez, parecía bastante relajado. Sin embargo, aunque Neji está trabajando duro para relajarse y controlar con su mente, el flujo de aire en su cuerpo sigue saliendo constantemente, extremadamente rápido. Esto lo hace parecer un Super Saiyan. Este proceso parece mucho más difícil de lo que esperaba Chen Mo. La razón es que Neji dentro del cuerpo tiene demasiados pensamientos. Chen Mo se ha dado cuenta del problema. Neji no está entrenando desde cero después de todo. Penitencia a largo plazo, chakra no es débil, e incluso los muchos frascos en este momento. Su energía vital es muchas veces más fuerte que cuando el protagonista Awakening, un cazador a tiempo completo, lo lee. Sin duda, esto ha duplicado la dificultad de controlar los pensamientos, al igual que es difícil para la mano de obra bloquear las innumerables fugas en una enorme piscina. Esos pensamientos rociados tienen un fuerte impacto y, a medida que la energía vital decae, Neji se cansará cada vez más. Más difícil de controlar. Parece que se ha vuelto peligroso. Chen Mo está algo indefenso. Originalmente, dijo que era peligroso. Al menos el 80% fueron solo amenazas. Ahora el 50% de ellos son reales. Neji también sintió la crisis. Aunque este pensamiento se puede controlar, es mucho más violento que chakra en este momento. Si chakra es una corriente de agua, entonces esta idea es una corriente de agua hirviendo. Control, control. Neji se calmó y trató de controlarse. El efecto sigue ahí. Parte del flujo de aire dentro del cuerpo, en su imaginación, formaba gradualmente un kinoe que fluye y cubre todo el cuerpo, tratando de bloquear el flujo de aire que se pierde constantemente, y aparece afuera, es como una neblina blanca que evita la pérdida de muchos pensamientos. Ahora, depende de si no puede aguantar al principio o si no puede aguantar al principio. Chen Mo dijo lentamente, tomó la condición de Neji en sus ojos. Tiempo extraordinario. El gas en el cuerpo de Neji comenzó a disminuir a una velocidad visible a simple vista. Pero su cuerpo también comenzó a temblar. Debilidad, debilidad extrema. Incluso estando de pie de manera insegura, la conciencia comenzó a desdibujarse, surgieron ráfagas de somnolencia y la intensidad de los pensamientos de control comenzó a disminuir involuntariamente. Lo más peligroso es ahora. Chen Mo dijo de nuevo, pero su expresión era muy tranquila, como si no le importara en absoluto la vida o la muerte de Neji. Pero en realidad, está listo para tomar un trago en secreto, y realmente no puede abrir el frasco pase lo que pase. Y en este momento, el hermano mayor Neji definitivamente será posible. Inata apretó el puño con fuerza, mordiéndose el labio, él es el genio del clan Yuga. Estaba tan nerviosa como ella, incluso en su voz. Un poco tembloroso, pero su tono era muy firme. Esta frase parece haber llegado a oídos de Neji. El puño ya débil se apretó con fuerza. Aún le queda por hacer. ¿Cómo puedo rendirme así? Incluso la debilidad física no puede detener la determinación de Willpower. Bajo la repentina aparición de Willpower, el quinoe en su cuerpo pareció congelarse mucho. Está hecho. Chen Mo se ha sentido aliviado. Pero hay algo extraño en su interior. Este Neji también dijo que no es una cuñada. Parece que no importa si cambia la trama o incluso el destino de estas personas, algunas cosas permanecerán sin cambios. En este momento, el flujo de aire en el cuerpo de Neji se estabilizó gradualmente, y sólo un pensamiento quedó fluyendo en la superficie del cuerpo, en lugar de escapar hacia afuera, lo que significaba un control total. Abrió los ojos, todo su cuerpo estaba empapado de sudor y se veía extremadamente débil. Felicitaciones, lo lograste. Chen Mo levantó la comisura de la boca. Ahora, ha dominado un nuevo poder. También miré a la casa principal, si calificó para convertirse en la casa principal. Neji sonrió débilmente y miró a Inata, antes de eso, no moriría tan fácilmente. De hecho, esta es su obsesión. Quería ver si la muerte de su padre valía la pena. No hables todavía, mantén la fuerza física. Tsunade se acercó para sostenerlo, lo revisó cuidadosamente y suspiró aliviado, afortunadamente, todavía queda una pequeña cantidad de chakra, que causará daño al cuerpo. El punto de la pérdida. Dijo, poniendo unas píldoras de recuperación de Ki en la boca de Neji. Aunque esta es una versión complementaria de chakra. Pero para la situación actual de Neji, lo mismo tiene un efecto inmediato. Sus ojos rápidamente volvieron al color. Incluso puede levantarse por sí mismo pronto. Yuga ya sí tiene ojos complicados, pero también mucha satisfacción. Aunque todos los ancianos sonrieron, se sintieron un poco incómodos en sus corazones. Solo existe Inata. Estoy muy feliz por Neji. Tienes las calificaciones para abrir el frasco con capacidad restringida. Restringida. Chen Mo dijo, con una ceja levantada, pero antes de que esté listo para comprar, tendría más curiosidad. ¿En qué tipo de habilidad de lectura se está especializando? ¿Qué línea? Neji estaba desconcertado. El sentimiento que ahora piensa sobre sí mismo dentro del cuerpo es una energía muy dominante. Parece que acaba de ser lanzado. Tendrá pleno poder destructivo. La mente es un poder muy mágico. Chen Mo extendió su mano y una taza llena de agua flotó frente a Neji. Todavía hay una hoja flotando sobre él. Este es el famoso método de identificación de Ki estilo Agua Ver. Al igual que tu niña, en la mayoría de los casos, Ninjutsu, que no ha podido dominar todos los métodos de escape en toda tu vida, todos tienen su propio sistema de capacidad mental más adecuado para poder ejercer esto. El mayor efecto de este sistema, ahora, extiende tus manos y llena la copa con tus pensamientos. Chen Mo dijo, También es un poco curioso, después de todo, pensar en este poder tiene un sentimiento omnipotente. Los efectos de cada sistema varían mucho. Del personaje de Neji. El agua de la taza, junto con los movimientos de Neji, comenzaron a desbordarse. El agua ha aumentado. Esta extraña vista hizo que todos abrieran los ojos de par en par. Parece que hay una pequeña sensación de váter estilo. ¿Resultó ser un sistema mejorado? La expresión de Chen Mo estaba un poco sorprendida. Señor, ¿Hay algún problema? Neji miró la expresión de Chen Mo, y no pudo evitar sentirse un poco nervioso. No, el sistema de mejora es muy bueno. Chen Mo negó con la cabeza, dijo algo en broma, excepto que la mayoría de los sistemas de mejora son de mente pura, y la batalla de este sistema es más directa. No esperaba que Neji fuera un departamento mejorado. Pero piénselo detenidamente. El personaje de Neji también tiene un lado simple y paranoico. En el trabajo original, ya sea al principio la creencia de que el destino no se puede cambiar, o el tipo de comportamiento que puede proteger a otros independientemente de sus propias vidas, muestra que lo más profundo de su corazón estará apegado a un cierto punto, que es incluso más allá de la razón para él. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 156. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es el personaje simple, el mismo Neji no esperaba obtener tal evaluación. La inocencia no es simple, sino pura. Chen Mo extendió su mano y palmeó el hombro de Neji. Demuestra que tienes una fuerza de voluntad fuerte y obstinada. Sin embargo, debes evitar caer en el callejón sin salida y pensar un poco antes de las cosas, y deberías poder pasar a un mejor estado. Neji recordó. Neji se tomó en serio las palabras de Chen Mo. Fíjate bien en el poder que fortalece la capacidad del sistema. Chen Mo dijo con una sonrisa. A los ojos del resto de la gente, parece que después de la transferencia exitosa de Neji, Chen Mo lo trató con un poco más de suavidad. ¿Es esta una calificación? Parecen entender vagamente, frente a Chen Mo, la transferencia es una línea divisoria. Mente, parece ser capaz de utilizar la vitalidad celular como mediadora para transformarse mutuamente con Chakra. Neji levantó la palma de la mano y sintió el poder del interior del cuerpo. Una especie de sentimiento novedoso. Es como el primer Chakra condensado. Sin embargo, Chakra es un poder que conoce desde que nació, y este pensamiento es completamente desconocido. Ven y trata de entender. Tsunade parecía ansioso por entrar en acción o comenzar una tarea, deberías estar casi restaurado, así que seré tu oponente. Que tengas una buena pelea. ¿Cómo funciona esto? Yuga Yashi no pudo evitar decir, Lady Tsunade, eres una invitada del clan Yuga, así que déjame hacerlo. No puedes. Tsunade interrumpió a Yuga Yashi, volvió la cabeza y lo miró profundamente, parece que Yashi, todavía no tienes una comprensión profunda del aterrador punto del frasco. Tú que no has abierto una lata, no puedes vencer a Neji, que abrió tantas latas e incluso se transfirió con éxito. Sasuke ni siquiera terminó de abrir las latas de nivel 2. No hay transferencia de trabajo. Hemos podido llevar a Kakashi a ese punto. Yuga Yashi no debería ser mejor que Kakashi, pero Neji, quien se graduó un año antes, debería ser mucho mejor que Sasuke en ese momento. Bajo comparación exhaustiva. La declaración de Tsunade de que Yuga Yashi no es el oponente de Neji no es una exageración, pero es probable que sea un hecho frente a nosotros. Todo el mundo está en trance. Justo frente a mis propios ojos, esto es solo mucho tiempo. El líder del clan de la familia Yuga y todo el mundo Ninja Honin, que también se encuentra en los primeros puestos, ya no pueden vencer a un Genin que acaba de graduarse un año. Desde que vine, deberías abandonar la palabra imposible en tus nociones. Es mejor derribar por completo la vieja percepción del mundo. Chen Mono lo hizo. La voz apresurada llegó a los oídos de todos, pareciendo ser un recordatorio, pero más como una advertencia. El mundo ha cambiado. Las personas inaceptables están destinadas a ser eliminadas. Puede que todo el mundo no se haya dado cuenta de esto. Pero al menos, el fuerte horror de Yamato a la jarra se ha convertido en la percepción de todos. Entonces, los dos puños de Tsunade chocan, con un golpe sordo como un tambor, miró a Neji y una sonrisa encantadora apareció en su rostro. No empezaré con indulgencia, tienes que estar preparado. Chen Mono siente que ha visto sus siniestras intenciones, solo quiere desahogarse por la forma en que el emperador de la suerte está celoso. Pero Neji no lo notó. En cambio, saludó con seriedad. Por favor, también a Lady Tsunade por un consejo. Nada puede adaptarse rápidamente al poder recién adquirido que luchar. Tsunade es brillante y conocido como un mundo Ninja. Experto conocido, si está dispuesto a señalarlo, definitivamente ganará mucho. En ese caso, Lady Tsunade, vayamos al estadio de entrenamiento. Un anciano dijo, es un poco demasiado pequeño aquí. También quieren verlo. ¿Qué tan fuerte es Neji con tantas latas? Tsunade reflexionó, también estuvo de acuerdo. Todo el grupo llegó al estadio de entrenamiento de Yuga Clan, que ya estaba vacío. Tsunade y Neji forman un y son signi se enfrentan entre sí. El poder de la luz sagrada que obtuve, tiene una gran capacidad de curación. Tsunade se quitó el abrigo, se lo tiró a Shizune, torció su cuello y muñeca dos veces, no te preocupes por lastimarme, por supuesto, si te lastimo, no te preocupes, te curaré. Entendido, Lady Tsunade. Neji posó, intenta concentrarte en los pies. Ni siquiera los músculos ejercen fuerza. Auge. Después de un fuerte ruido, el piso bajo los pies estaba pisando agrietado, hundiéndose y cubierto de grietas como una telaraña. Es aún más increíble. Después de que Neji lanzó una fuerza tan aterradora al suelo, él mismo todavía se mantuvo firme sobre ella. No volar. Este poder. El propio Tsunade es un experto en el uso del poder. En este momento, sus ojos están ligeramente fijos, como si hubiera visto algo. Se siente que este tipo de pensamiento se puede liberar directamente. El mismo Neji se sorprendió. Trató de mover sus pasos y dijo. Ni siquiera necesita ningún movimiento, solo liberado de los estomas, puede constituir un muy fuerte destructivo. Chakra no puede hacer esto. Personas presentes, incluyendo a Yuga y Asi, todos miran cuidadosamente las grietas de Neji bajo sus pies, con expresiones solemnes en sus rostros. Bueno aterrador. No requiere mucho movimiento, lo que significa que será muy confuso. ¿Quién puede imaginar que solo un ligero golpe puede estallar con una fuerza fuerte? Esta es la característica del sistema de altavoces. La voz de Chen Mo llegó en este momento, el sistema mejorado que acaba de ser probado solo representa su capacidad para usar mejor este sistema, pero no. No significa que el resto del sistema no se pueda usar. Se necesita toda una vida para ejercitarse y explorar la magia y el poder de la habilidad. Coopere con el fenómeno actual. Todos tienen una comprensión más profunda del significado de la oración de Chen Mo. Esta no es una extensión de ninjutsu. Es un nuevo poder aterrador que no es peor que el ninjutsu. Sí, lo he experimentado. Neji movió su cuerpo levemente, sintiendo la energía fluir dentro del cuerpo, sus ojos estaban un poco emocionados, el cuerpo parece fortalecerse a un nivel increíble. En el punto donde los músculos, la piel e incluso los cinco sentidos, Lady Tsunade, tenga cuidado. La fuerza cambia repentinamente en el cielo y la tierra se pone patas arriba. Para todos, ambos requieren un proceso de adaptación. Neji no sabe qué tan fuerte es este poder, pero se siente fuerte. Las comisuras de la boca de Tsunade se levantaron, sus ojos se entrecerraron y su sonrisa pareció hacerse más brillante. Interesante, estaba preocupado. ¿Sabes cuántos frascos abrí? Lentamente extendió la mano. Entonces, prepárate, acepta el santo bautismo. Brillantes rayos de luz brotan de la palma de tu mano, por encima de Neji. Parece haber una distorsión. Cuando reaccionó de repente, un gran trozo de luz sagrada abrasadora aterrizó directamente del cielo en el cielo, encerrando a Neji en él. Los deslumbrantes rayos de luz y la ondulante ola de aire hicieron que la tec de todos cambiara de repente. Tranquilízate, solo use menos del 10% de la luz sagrada. Tsunade puso sus manos alrededor de su pecho, es solo este nivel, deberías poder soportarlo, si no crees que funciona, sal. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 157. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Esto es solo el 10%? Las personas como Yuga y Ashi no saben qué expresiones se deben usar para enfrentarlos. Saber que abrir una lata se vuelve más fuerte es completamente diferente de lo que realmente ves. Instantáneo, sin necesidad de sello manual, sin señal. Lo más aterrador es que Subyakugan ni siquiera vio los sagrados rayos de luz, como de repente llegó a la cima de la cabeza de Neji. Y ahora, la voz un poco dolorosa de Neji provino de los rayos de luz. No puedo evitarlo. De repente saltó fuera de él, y el poder de Nian estaba saliendo de las rejillas de ventilación de su cuerpo, apenas protegiendo a todo el cuerpo, con la piel que parece estar un poco roja, como si acabara de salir de la sauna. 10% de la fuerza, se siente difícil de defender. Sin embargo, Neji no está demasiado deprimido. Por su propio sentimiento, la defensa formada por sus pensamientos también es muy cruda, y basta con sorprenderse gratamente para lograr tal efecto. Este movimiento es el bautismo de luz sagrada, pero la habilidad de Tsunade del frasco de nivel 3. Chenmo niega con la cabeza, como una especie de sistema de poder que este mundo no tiene, para ti es todavía muy desconocido. Necesitas seguir practicando, pensando y explorando, y por supuesto tienes que abrir más frascos. Chenmo estableció una transferencia de trabajo para darles a estas personas el poder del resto del mundo. Uno de los propósitos principales. O por vender frascos para ganar dinero. El poder mundial extranjero provoca colisiones entre diferentes sistemas de energía. Para las personas talentosas, es fácil formar un efecto de que 1 más 1 es mucho mayor que 2. Sin embargo, quiero realmente dominar o incluso dominar el poder del mundo extranjero. Abrir el frasco es la más rápida, incluso, quizás la única forma. Neji se ha dado cuenta de esto. Trabajó duro para esparcir la mente por todo el cuerpo. Aunque nadie le enseñó, este ya es uno de los usos básicos de la mente, la forma embrionaria de retorcerse. Entonces, la figura pasa corriendo junto a Tsunade. No sé si es el poder explosivo de la mente o el resultado de que la mente fortalezca el cuerpo. El poder explosivo de Neji en este momento incluso le da a la gente una sensación de teletransporte. Tan rápido. Yuga Yashi no pudo evitar exclamar. Yuga Clan combina ninjutsu y taijutsu para formar un ninjutsu especial. La velocidad fue originalmente su punto fuerte. Pero ahora, la velocidad explosiva de Neji es tan feroz que incluso lo ha superado. Bienvenido. Tsunade sostuvo el puño y se movió hacia Neji, quien se apresuró hacia arriba, con un puñetazo. Incluso si no se ha tocado directamente. El aire entre los dos ya ha comenzado a rodar. Incluso apareció una niebla blanca frente al puño de Tsunade. Fue la escena después de que el aire se comprimió de repente, y Neji trabajó duro para reunir pensamientos en el puño, como si un bloque de hierro rojo fuera arrojado al agua. El aire circundante hierve como un sonido zizi. Los ojos de todos se abrieron como platos, por miedo a perderse la escena del choque. Auge. El fuerte sonido como un trueno explotó en los oídos, e incluso resonó en el cielo sobre el Clan Yuga, y luego una violenta ola de aire se precipitó hacia él. Los cuerpos de Inata y Anabis eran un poco incapaces de pararse. Estable. La cara de todos ha cambiado. Aunque todavía no conozco el resultado. Sin embargo, la fuerza actual de Neji por sí sola ha superado sus expectativas. La niebla blanca en el centro del lugar se disipó gradualmente. Era pura condensación de humedad en el aire. La primera figura que apareció fue Tsunade, que todavía estaba de pie en su lugar. Su situación actual es un poco complicada. La tira del cabello dorado parece estar rota, extendida detrás de él y un poco más larga de lo habitual. El brazo derecho está un poco rojo, lo que parece ser causado por la fricción del flujo de aire, pero aparte de eso, parece que no hay otra lesión. ¿Y Neji? La mirada de todos miró hacia arriba, y una silueta se levantó un poco más fuerte en la distancia desde el centro. Neji se ve más miserable que Tsunade. La ropa de la parte superior del cuerpo se ha reventado por completo y la ropa de la parte inferior del cuerpo también está un poco rota. Hay rastros de abrasiones en el cuerpo por el impacto de las ondas de aire, e incluso las comisuras de la boca aún llevan un poco de sangre escarlata. Pero. Muy ligero. Murmuró un anciano. Sí, esta lesión es demasiado leve. El cuerpo de ninja realmente no es fuerte, y las ondas de aire indiscriminadas son aún más difíciles de defender. Cambie a cualquiera de ellos. Si estuviera en el centro de la explosión, sería muy difícil sobrevivir. Se han dado cuenta. Ahora, abre el frasco y cambia de trabajo. Esta no es sólo la fuerza que se dispara, sino que también puede compensar la falta de características ninja en la batalla. ¿Es este el frasco? A los ojos de su Chen Mo mirado, ya hay un entusiasmo ardiente deprimido. No hay lenguaje que pueda ser más confuso que verlo con tus propios ojos. Su excelencia Chen Mo. A un anciano ni siquiera le importaba el miedo de Chen Mo, y dijo con respeto y expectación. ¿Podemos comprar también algunos frascos? Por supuesto. Chen Mo lo miró y dijo con una sonrisa. Sigo siendo un hombre de negocios, siempre y cuando compre los frascos correctamente, ese es mi cliente. Él ya ha entendido estas ideas de los ancianos. Compre los frascos juntos bajo el nombre del clan, y luego distribuya las cosas abiertas a todos en el clan, incluso a ellos mismos. Aunque aburrido. Pero de hecho es una forma de clan. Los obsequios se dan a personas importantes, pero si no es importante, se entregan al clan y al resto de la disciplina de la gente para intercambiar y juntar su dinero. Pero. Solo tenga en cuenta que los miembros y los no miembros son completamente diferentes. Chen Mo pareció entrecerrar los ojos y agregó, aunque no prohíbo a los miembros dar los elementos abiertos a otros. Sin embargo, los derechos de los miembros solo son propiedad de los miembros. Por ejemplo, la etapa del destino. Debe ser un miembro que tenga la oportunidad de comprar frascos de alto nivel. Sí. Tsunade, que estaba haciendo un tratamiento simple para Neji, también lo vio, Yuga Yashi debe convertirse en miembro y volverse más fuerte comprando el frasco. Esto es de Okage y yo decide juntos. Ya sea por la conciencia de la batalla o la lealtad. Incluso Yuga Yashi no puede hacer objetos de destino. También debes abrir la lata. Todos estos ancianos asienten solemnemente. Incluso si no están de acuerdo con Yuga Yashi en algunos lugares, la dirección general sigue siendo para el clan. Su excelencia Chen Mo. Yuga Yashi levantó la mano y saludó a Chen Mo, también quiero comprar frascos de la serie de lucha de Neji. Además, otra serie de frascos, también quiero comprar algunos. No sé si tú puedes. Entonces, quiere probar una combinación de diferentes series. Solo ese gran clan puede hacerlo, porque están abarrotados y no temen desperdiciar las cosas que producen. Siempre serán personas útiles. Lo que... Chen Mo dijo. Este tipo de pensamiento también lo ayuda de ganar dinero, por lo que, naturalmente, no impondrá demasiadas restricciones. Aunque dicho. Ahora Chen Mo no tiene la urgencia original de ganar dinero, pero este sigue siendo su objetivo importante. Siempre ha creído que ganar dinero y disfrutar del placer de planificar juegos, deben ir de la mano sin demorarse. Yuga Yashi discutió con algunos ancianos, luego se dio la vuelta y dijo. Entonces compraré 200 latas de nivel 1 y... 2000 latas de nivel 2. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 158. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Chen Mo aún no ha respondido y la voz de Tsunade se escuchó. 2000. Su rostro se sonrojó levemente, su boca se abrió de par en par, como si quisiera decir algo pero no pudiera decir nada. ¿Cuánto es eso? Mil millones. Ella solo ha perdido mucho en los últimos 10 años. Lady Tsunade, esto tiene que usar mi clan Yuga, cientos de años de acumulación. Yuga Yashi parecía indefenso, también es una suerte que su excelencia Chen Mo pueda usar varios materiales para intercambiar aquí, de lo contrario, no podremos conseguir tanto dinero por un tiempo. Esta es la verdad. El dinero es inherentemente inestable. El clan ninja como ellos generalmente reserva tesoros, armas, recursos naturales minerales raros, etc. Por supuesto, estos mil millones son naturalmente imposibles. Yuga Clan no solo tiene muchos negocios en Eden Leaz Village, sino también en Land of Fire fuera de la aldea. Por otro lado, Yakugan es el brillante y conocido ninja World, que Kei Genkai Clan siempre ha sido amado por nobles y comerciantes. Contrata a un guardaespaldas y envía una misión. Mientras el miembro del clan Yuga participe, los fondos de la misión aumentarán hasta cierto punto. En resumen, es solo una palabra. Gran familia de perros. Las figuras de Tsunades parecen estar a punto de volverse gris ceniza. Hoy, primero fue estimulada por el espíritu europeo de Neji, y luego conoció a una gran familia de perros, como si ella fuera la única pobre y pobre. Pero, ¿por qué quieres comprar tantos frascos de nivel 2? Tsunade se animó a la fuerza, comprendió los puntos clave y preguntó. El mismo dinero, los beneficios de comprar frascos de mayor nivel son obviamente más. Porque, esto no es solo mi propia compra, sino también la Naviginata. Yuga y Zashi dijo solemnemente, los frascos de nivel 3, una vez comprados 10, no hay elementos de destino. Significa que nunca volverá a aparecer. Como líder del clan del clan Yuga, no tiene mucha determinación y coraje para cambiar el status quo. Pero ahora también tiene algunos deseos. Quiere pensar seriamente en el verdadero futuro del clan Yuga. Y espere hasta que encuentre la respuesta. Es hora de comprar frascos de nivel 3. Los compañeros, Inata y Anabi, también necesitan una cierta cantidad de tiempo. En cuanto a los otros 500. Eso es lo que quieren decir los ancianos, que solían vender a los clanes ninjas de élite, mientras promueven la fuerza, se reúnen de nuevo. Obten más fondos para comprar más frascos. Es como decir, los mil millones de yuanes son solo el comienzo. Así que así es, en cualquier caso, promover la fuerza siempre es bueno para Konoha. Tsunade dijo lentamente, su expresión gradualmente volviéndose solemne. Y, obviamente, ella también se dio cuenta. Como gran clan, Yuga clan y su compra personal de latas, no debe haber poca diferencia. Con estas 2000 latas de nivel 2, ¿qué serie quieres comprar? Chen Mo preguntó. 1500 series de lucha y 500 series médicas. Yuga y Asi ya había tomado una decisión. Ok. Chen Mo asintió. Todo el estadio de entrenamiento, por un lado está la propiedad que cae y desaparece del Crash Band, por el otro lado está el frasco que aparece constantemente. La expresión de Neji también es algo, no bonita. Quiere mirar al clan Yuga, pero mirándolo de esta manera, el dinero que obtiene es mucho peor que el del clan Yuga. Señor, todo el dinero que me queda se usa para comprar las latas de la serie de habilidades. Neji también decidió hacer todo lo posible. En cualquier caso, hay que seguir comprando las latas. Ok. Chen Mo todavía asiente con la cabeza, pero está feliz en su corazón. Por fin. La escena que creó con Esmero es para este momento. Una gran cantidad de personas compran los frascos y están entrando una gran cantidad de puntos de transacción. Si el sistema quiere convertir dinero, o cualquier otra cosa, en puntos de negociación, debe cumplir con las condiciones de negociación. Es decir, siga el principio de mutuo voluntario, la diferencia de precio está dentro de cinco veces. El primero determina que no se le puede obligar con la fuerza militar, y el segundo determina que no puede obtener beneficios ilimitados. Solo hay frascos con una fuerte atracción. Solo en un corto periodo de tiempo, incluso en el futuro, continuará ganando dinero como un pozo sin fondo. Al mismo tiempo, también podemos planificar bien el mundo entero. Chen Mo miró a estas personas de caras calientes frente a él, sus ojos parecían llevar algún tipo de rayos de luz que no se podían detectar, eso era una emoción oculta. Este es solo el comienzo. Su excelencia Chen Mo. Yu Ga Yashi miró a Chen Mo respetuosamente, ¿podrías quedarte en la humilde casa por unos días? Tan pronto como lo solicites, seguramente lo enfrentarás con todas tus fuerzas. Por supuesto. Chen Mo dijo con una sonrisa, sabe que obviamente es mejor tenerlo a su lado al momento de abrir el frasco. ¿Qué pasa si el frasco de nivel 2 abre un objeto de destino? Tómelo como servicio postventa para grandes transacciones. Entonces yo también me quedaré aquí. Tsunade dijo de repente, su mirada miró este frasco abrumador, como si estuviera cegada. Instintivamente, no quiero perderme tantos procesos de apertura de latas. Chen Mo puede comprender sus sentimientos. Esto es lo mismo que un grupo de personas a las que les gusta ver a otras personas abrir latas en vivo. Envidia, celos, simpatía. Muchas emociones se juntan, pero están llenas de diversión. Tantos frascos. Agregue absorción, clasificación y pruebe, me temo que tomará varios días. No necesitas arreglar una habitación específicamente para mí. Chen Mo dijo, caminando directamente hacia la pared, y bajo la mirada de todos, golpeó ligeramente con el cetro. Apareció una puerta en la pared. Ábralo, todos pueden ver la habitación luminosa detrás de la puerta. ¿Qué es esto? Los ojos de Tsunade se agrandaron. Era solo una pared delgada. Mi habitación. Chen Mo simplemente introdujo, no está en este mundo. Puedes entender que está ubicado en el medio del mundo. Aunque soy un comerciante ambulante que viaja a través de Ole Avens Milliard Realms, pero estoy más acostumbrado a quedarme en mi hogar familiar. Maullar. Y Ju saltó de la cabeza de Anabi. Llegué a los hombros de Chen Mo en un instante, me acurruqué perezosamente en una bola y su cola pasó por la espalda de Chen Mo. Fue como instarlo a que se fuera a casa rápidamente. No sé si es una ilusión. En este breve momento, Chen Mo a los ojos de todos parece ser más humano. ¿Resulta que existencia aterradora como él tendrá un hogar nostálgico? ¿Puedo entrar y echar un vistazo? Tsunade dijo de repente. ¿Lady Tsunade? Shizune se sorprendió por las palabras de Tsunade. Si no puedes, olvídalo. Tsunade también se dio cuenta de que esta solicitud parecía un poco mala. Pero tiene mucha curiosidad. Después de volverse cada vez más consciente del horror de Chen Mo, la sensación de distancia se ha vuelto cada vez más fuerte, como si la corta amistad una vez fuera solo su fantasía poco realista. Tsunade ni siquiera sabe si la suave sonrisa que Chen Mo lleva a menudo en su rostro es solo una máscara, y si lo que se esconde debajo de esa máscara es una indiferencia como un abismo. Así que de repente escuché que Chen Mo tenía una pequeña habitación para vivir. Casi no pensó mucho, así que quería verlo. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 159. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Chen Mo volvió la cabeza, miró a Tsunade y leyó sus pensamientos. Vaciló. Él sabe muy bien que Tsunade siempre le ha estado muy agradecido, principalmente le dio a Tsunade la esperanza de resucitar a Nawaki, las semillas de luz sagrada también ayudaron a Tsunade a romper la desesperación en su corazón, etc., lo que llevó a Chen Mo en el corazón de Tsunade. Son de hecho algunos amigos o almas gemelas. Pero pensé un rato. Chen Mo acaba de decir con una sonrisa como si no importara. No me importa, pero no hay nada bueno que mirar. Realmente no importa, la relación no importa lo buena que sea, no significa que deba haber un trato preferencial. Chen Mo todavía tiene esta profesionalidad. Por no mencionar. Ahora él mismo no pone el contenido en el frasco. Todo depende de la suerte, la equidad y la justicia. ¿De verdad puedes ir a ver? Tsunade fue aún más audaz, no hipócrita, y se acercó. Tiene mucha curiosidad por saber qué tipo de persona es Chen Mo por dentro. Pero rara vez disparó, pero es increíblemente poderoso. Sonriendo pero mostrando un lado dominante. En cuanto a la casa cuando estás solo, sin duda puedes ver muchas cosas. Shizune se movió por un rato, pero estaba rígido de nuevo, y no sabía si quería seguirlo. El resto. Yo no lo vi. Es tan pequeño. La exclamación de Tsunade provino de la habitación. Dije, es muy simple. Chen Mo entró sin cerrar la puerta. Esta habitación realmente no es tan grande, una cocina, un baño, más una habitación, el total es de 50 y 60 metros cuadrados, para Tsunade, que es la princesa de Konoha, de hecho es mucho más pequeña. No esperaba que vivieras en una habitación así. Tsunade miró la cama ordenada, un abrigo en la silla, un paquete de bocadillos en la mesa y una pila de pescado seco. Muy simple y llano. Como la mayoría de los hombres solteros, limpios y trabajadores. Feiju saltó a la mesa, protegió su pescado seco con sus pequeñas patas, miró a Tsunade con una mirada atenta, como si tuviera miedo de arrebatárselo. Está bien no hacerlo. Tsunade no puede evitar querer burlarse de ella con tal protección. No pierdas el tiempo, lucharás, dijo Chen Mo casualmente. Los movimientos de Tsunade de repente se pusieron rígidos. Casi lo olvida, este no es un gato ordinario. Naturaleza. Este hombre no es un hombre corriente. Esta habitación es realmente incompatible con tu imagen. Tsunade retrajo su mano y dijo con emoción. Es solo porque el ángulo de visión es diferente. Chen Mo se sentó en la silla, la tetera y la taza volaron automáticamente y sirvió dos tazas de té caliente. Su expresión es muy tranquila. Para nada debido a la llegada de Tsunade, nada ha cambiado. Tsunade tomó la taza de té, acercó una silla y se sentó, levantó las piernas y asumió una postura sentada muy madura. Pero mirando a su alrededor, su expresión todavía parece un poco de trance. Tienes razón. Se veía algo complicada Chen Mo, mi perspectiva es de hecho diferente. Originalmente pensé que eres solo un pequeño personaje dentro de una influencia misteriosa. Aunque tienes algunas habilidades, no es suficiente. ¿Qué cambiar? Si apareciera Chen Mo, sería como la impresión actual. Eso es completamente diferente. Ahora, con lo que lucha es con el cambio de perspectiva y la contradicción entre sus impresiones pasadas. Sin embargo, Chen Mo ha atraído demasiada atención a su cuerpo, y ahora se trata aún más del futuro de Konoha. Tu personaje es muy sensible. Chen Mo sostuvo la taza de té y tomó un sorbo solo. La pupila de ojos dorados de Tsunade dijo. En la mayoría de los casos, la relación entre las personas tendrá un marco, por ejemplo, hermanos, padres, novia, compañeros, estos marcos ayudan a las personas a comprender los sentimientos de los demás, pero no se puede averiguar exactamente cuál es el marco de la relación conmigo es. Oh. Esta es una declaración muy interesante. Esta es la primera vez que Tsunade escuchó esta declaración. Tsunade parecía estar muy interesada, e incluso se inclinó un poco hacia adelante, haciéndose pasar por escuchando. Al principio me pusiste en el marco de tus amigos, porque te ayudé cuando necesitabas ayuda. Chen Mo parece ser solo una charla con buenos amigos, dijo con una sonrisa. Sin embargo, este marco estuvo mal desde el principio. Mi ayuda para ti se basa solo en el trabajo y el aprecio. ¿Trabajo, y aprecio? Tsunade pareció entender algo vagamente. Si, es como le hice a Neji, eso es más obvio. Chen Mo se detuvo un momento y luego dijo. Te daré un ejemplo, una enfermera en un hospital. Sin embargo, si el paciente es guapo, gracioso y cercano, entonces la enfermera lo cuidará y el resto de la gente naturalmente será diferente. Esto es inevitable siempre que la enfermera sea un individuo. Pero siempre que las enfermeras tengan ética profesional, la brecha entre eso no será demasiado grande. Tsunade se dio cuenta de repente. De esta forma, parece que todo está claro. Entonces, ¿me estás felicitando? Las comisuras de la boca de Tsunade se levantaron, como si hubiera algo de orgullo. Se puede entender de esta manera. Chen Mo admitió simplemente. Lo admito simplemente, pero Tsunade se sonroja un poco. Obviamente, a una edad temprana, la piel sigue siendo igual de delgada, pero en la telepatía de Chen Mo, la edad mental de Tsunade es como máximo de 2 entre 17 y 18 años. Después de todo, el primer amor murió temprano y gran parte del tiempo es confuso y, debido a su apariencia, es difícil para otros tratarla como una generación mayor. Bueno, la apariencia es el punto. El propio Chen Mo, se estima que mantendrá esta apariencia, incluso durante cientos o miles de años. Pero no cree que su mentalidad envejezca. Si el poder de la juventud no desaparece, el tiempo no tendrá sentido. ¿Desde que dijiste eso? Tsunade parpadeó, de repente preguntó. Entonces te preguntaré directamente, ¿planeas eliminar la parte más fuerte de nosotros y convertirte en un miembro de alto nivel? Esta es una suposición sobre la cámara de comercio hecha por ella y Sarutobi Hiruzen. Ella no se atrevió a preguntar. Pero Chen Mo declaró claramente su actitud, y Tsunade se volvió ahogad nuevamente. En este momento, el corazón de Tsunade es un poco extraño. Porque vio varios suplementos cerebrales en la mente de Tsunade. ¿Cómo filtrar a miembros de alto nivel, fortalecer la influencia de la cámara de comercio y qué mundo está a punto de tener una catástrofe, así mejorar su fuerza e incluso dejar que se maten entre sí, para que esos expertos puedan burlarse? No puedo decirlo. Los cerebros de este mundo también son coloridos. Pero es normal adivinar así. Hacer esta cosa ingrata sólo por la creencia de que el destino no debe ser restringido es aún menos convincente. ¿Quién puede imaginar que su propósito es realmente la riqueza que puede obtener a los ojos de los demás? Pero. No parece necesitar explicaciones. El tónico cerebral contribuye a la salud física y mental. El nacimiento de miembros de alto nivel es sólo un posible resultado de mi llegada, no un objetivo, pero la sonrisa de Chen Mo será un poco misteriosa, es como si el gorrión no entendiera la ambición de las águilas. Algunas cosas son incomprensibles a esa altura, así que sigue y abre más frascos, Tsunade. La expresión de Tsunade colapsó. Siento que abrir una lata es más caro que apostar. Vendiendo frascos desde Okage World capítulo 160. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Lo que dijiste sobre abrir más frascos, pero ni siquiera un gran premio. Tsunade susurró, luego de repente recordó algo y preguntó. Lo recuerdo, todavía tienes un asistente, ¿cómo es que la niña con alas en el video no la ha visto? Sólo mira esta habitación. Debería ser correcto que Chen Mo vive soltero. Icaro. Una sonrisa natural apareció en el rostro de Chen Mo, ella está en el resto del mundo ahora, y la verás pronto. Tenía razón, será rápido de verdad. Es mejor decirlo. Es muy probable que ocurra en los últimos días. Icaro, uso estratégico de ángeles omnipotentes, vida mecánica, nombre en clave reina del cielo, posee una fuerza de batalla aterradora que puede destruir un país de un solo golpe, y su poder es suficiente para destruir el mundo. El personaje es lindo y puede evolucionar. Sexo muy alto y caro. Chen Mo ha ahorrado dinero durante tanto tiempo y su progreso se ha acercado a cero. Sin embargo, hoy conocía un perro grande como Yuga Clan. Solo Neji, más las dos mil latas de ahora. La ganancia se acerca a la cantidad. Supongo que el Clan Yuga en los últimos días definitivamente continuará comprando algunos frascos, cuando llegue el momento, debería ser suficiente. Piense en que todavía está un poco emocionado. Entonces estoy deseando que llegue. Los delgados ojos de Tsunade se entrecerraron un poco, sin saber lo que estaba pensando. Además, no llames a los demás niña. Chen Mo miró a Tsunade, dijo un juguetón con una sonrisa. Recuerdo cuando ella contó hace 10,000 años, ya era la más poderosa en su mundo. Hay existencia. Decenas de miles de años. Los ojos de Tsunade se agrandaron y casi se ahogaron ferozmente por el té. Hace unos 10.000 años, la impresión de la historia de la gente de Naruto World comenzó hace cientos de años. Simplemente no podía imaginar cómo eran las personas que existían hace 10.000 años. ¿Hay alguien que pueda vivir tanto tiempo? Y por así decirlo. La era del hombre frente a mí probablemente está mucho más allá del límite de su imaginación inicial. Bastante seguro. La voz de Tsunade era un poco seca, simplemente no podemos imaginar qué tipo de existencia eres. Entonces, trata de ser un miembro de alto nivel. Chen Mo todavía dijo esto. Como jugador, si intentas subir de nivel de todos modos, no puedes equivocarte. Tsunade se quedó en silencio por un tiempo, y luego se recuperó gradualmente de la conmoción. Comparado contigo, de repente me sentí como un bebé. Tsunade se puso de pie, trabajó duro y salió, trataré de abrirles algunas latas, si es bueno, te buscaré para comprar un frasco. Chen Mo se sentó en el asiento y no se movió. Pero miró desde la parte trasera de Tsunade. Entiendo en mi corazón. Me temo que Tsunade lo está enfrentando ahora, y ha regresado a la mentalidad natural original. Eso es todo, no está mal. Chen Mo tomó un pequeño pescado seco del plato de Feiju. Sabía muy bien. Correoso. Pero cuando todavía quería conseguir algo, Feiju ya se estaba escondiendo con sus bocadillos. El gato mezquino. En los últimos días, apareció una escena extraña en todo el clan Yuga. El líder del clan, el anciano y el líder del clan están todos en el estadio de entrenamiento. Y prohíbe que se acerquen otras personas. Lady Tsunade en la aldea se mudó repentinamente al clan Yuga por unos días. Además, Yuga Neji se ha mudado, y no sabe qué acuerdo han alcanzado él y Yuga Yashi, acordando ocultar temporalmente Branch House y su pájaro enjaulado ha sido levantado. Después. En el pueblo aparecieron uno tras otro algunos ninjas de otros países. Sí. Los exámenes de Chunin comenzarán pronto. Ese día, Chen Mo tomó un vaso pequeño de Coca-Cola con hielo y se sentó en lo alto de un edificio en Konoha. Desde su perspectiva, podía ver claramente cada rincón de Konoha. De vez en cuando, hay ninjas saltando sobre el edificio. Debido a los exámenes de Chunin, la seguridad de Anbu se ha actualizado al nivel más alto. Incluso la persona común de la aldea está obligada a no ponerse en contacto con esas personas a voluntad. Hay muchas escenas que el anime no tiene. Chen Mo parecía interesado. La animación es sólo una personificación del mundo entero. Parece que sólo hay unos pocos ninjas. Pero en realidad, el número de ninjas en toda la aldea ha llegado a casi 10,000 niveles, y hay cientos de genin. Sin embargo, algunos de ellos serán promovidos a través de los exámenes de Chunin. Algunas misiones no son suficientes, pero se considera que tienen la fuerza. Las élites de fuerza, Chunin de abrumadora mayoría, se promueven a través de un gran número de misiones. Por ejemplo, esta vez, Konoha tomó el examen de ninja, sólo una docena de personas. La cantidad de otras aldeas enviadas es en realidad similar a la de Konoha. No tanto un examen. Más bien, es una prueba ver la fuerza de las generaciones más jóvenes de cada uno en cada aldea. En este momento. Konoha, esta gente es demasiado fuerte. Chen Mo miró hacia varias direcciones. Naruto, Sasuke, Neji. Estas tres personas han abierto el frasco. La fuerza ya es muy importante. En. Chen Mo de repente condensó sus ojos. Debido a que estaba al lado de Naruto, vio a una persona inesperada. Blanco. Sí, sólo blanco. ¿Por qué vino a Konoha? Chen Mo tiene algo de curiosidad en su rostro. Su figura se acercó a Naruto en sólo un instante. En este momento, Naruto tres personas más que casi están caminando por la calle vestidos de blanco. Naruto bajó la cabeza, luciendo como si lo hubieran golpeado con fuerza, con una expresión súper deprimida. Naruto, casi has terminado. Sakura no pudo evitarlo. Agarró ferozmente a Naruto por el cuello, sabiendo que Bai es un niño, ¿te decepcionó? Porque, aparentemente Bai se ve más lindo que Sakura. Naruto agarró su cabeza y señaló a Bai y gritó, y ella usa ropa de mujer. Suficiente de ti. Obviamente esto es ropa de hombre. Sakura le dio un puñetazo insoportable a Naruto en el estómago, probablemente un poco molesta y más linda que ella. El blanco actual lleva un kimono blanco. De hecho, es ropa de hombre. Pero cuando se usa en él, parece ropa de mujer, lo cual también es cierto. Chicos, Bai miró a los dos, frunciendo los labios y pareció sonreír levemente, ¿siempre es así? Naruto es sólo un idiota. Sasuke miró a Bai de cerca, pero te vigilaré. Mientras encuentre una oportunidad, será despiadado. El diálogo se disparó. Tos tos. Kakashi dio una tos seca, Sasuke, ahora Bai, es un ninja rebelde invitado por Loro Kage y contratado por Konoha. Tu misión es sólo responsable de la vida diaria de Bai en Konoha. No es sólo vigilarlo. Aunque es sólo vigilarlo. Pero no puedo ser justo y honorable. Kakashi todavía recuerda las palabras de Loro Kage. La muerte de Zour Kage Mizukage, las ambiciones de Zabuza ya no son posibles, y dado que Bai es una abrelata sino una persona malvada, no puede ser tratado como una tarjeta por el dinero. Mucha gente la usa y se extravía.